Bueno, primero muchas gracias por venir. Mariano y Lovila, bueno, son los titulares del estudio Alonso Cripa, y además son docentes en un montón de materias y facultades, y vienen de dar diseño justo ahora, toda la tarde, porque están en el taller Maldonado, así que están en su doble jornada de diseño, pero bueno, no me da lástima porque ellos me hicieron lo mismo hace poco, así que todo bien. Bueno, el estudio Alonso Cripa, que nosotros ya les pasamos el link para que lo chusmen quienes no lo conocen, para mí es un estudio súper valioso para que escuchemos y para que miremos sus trabajos, porque encuentro como un montón de puntos de interés en todo el trabajo que ellos realizan, y sobre todo como lo que más me gusta o lo que más admiro es como cierta precisión y cierta rigurosidad, y esa rigurosidad no va solo del lado de resoluciones, sino de pensamiento también, de meterse a fondo con un tema y desarrollarlo en profundidad. Tienen un montón de obras de vivienda, que la charla de hoy va a estar enfocada más que nada para ese lado, y también tienen como una gran trayectoria ya en concursos, concursos públicos y algunos privados también, en donde han ido ganando un espacio cada vez mayor, y hace poco, el año pasado, en el 2019, fueron los ganadores del concurso para la universidad, en donde ahora está el tiro federal, y se va a hacer, ayúdame Mariano, se va a hacer la Universidad de la Innovación y del Futuro, no me acuerdo exactamente el nombre, y es un gran proyecto que se puede mirar, y ellos fueron los ganadores del primer premio. Pero más allá de la universidad, vienen de anteriormente de haber ganado segundos y terceros premios, y finalmente un primer premio en la Villa Olímpica, que es como una experiencia de vivienda en Cava, de las últimas que hemos visto pasar, y supongo que algo de eso nos contarán hoy, y además viviendas en distintas escalas, ¿no? Vivienda en la ciudad, digamos, vivienda comercial, y también reformas pequeñas, que un poco el flyer que armábamos con los chicos mostraba en un PH, en el PH TAMES, donde en las diferentes escalas tienen diferentes acercamientos y profundidades al tema de la vivienda. Así que bueno, me interesa mucho todo lo que nos puedan contar, y gracias nuevamente por estar acá, no sé si alguno quiere acoplarse a los saludos, Andrea, Ibal, Pablo, además de agradecerte la invitación, todos compartimos algunos otros espacios con Ludmila y con Mariano, así que también tenemos por eso una relación bastante cercana, y bueno, quizá después de la charla podemos conversar todos un poco. Bueno, muchas gracias, Adelie, por la presentación. Bueno, preparamos una charla que tiene como hilo correcto del habitar y atraviesa diversas escalas, diversos tipos de encargos o de concursos, así que voy a ponerle a presentar. La verdad es que sí es una presentación bastante extensa, así que si se aburren, me avisan y cortamos. Igual voy a tratar de, por más que sean muchas diapositivas, ir rápido. Se ve, ¿no? Se ve bien. Sí, se ve el PowerPoint, la pantalla completa. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, perfecto. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, arrancamos. Bueno, como les comentaba, la charla tiene como hilo conductor las formas del habitar y reúne una serie bastante larga de proyectos, desde unas viviendas individuales, en distintas condiciones, hasta viviendas agrupadas, edificios de propio horizontal, construidos a través de concursos o a través de desarrollos privados. Nosotros somos arquitectos formados en la misma universidad que se están formando ustedes, en la FADU. Iniciamos nuestro recorrido en el año 2001, un año bastante complejo política y socialmente. Y fue un momento de la facultad que torció un poco el curso que venía teniendo en cuanto a quizás el interés que tenía a ciertos temas. Y pasó de ser una facultad que estaba, digamos, mirando mucho lo que sucedía en Europa a través de publicaciones que eran de fácil o de uso muy corriente, digamos, a pasar a ser una universidad que empezó a virar un poco sus atenciones y un poco sus pretensiones acerca de cuáles eran los programas que valía la pena poner en foco. Eso no fue un cambio total, sino fue un cambio que se fue dando gradualmente. Inclusive fue un proceso que no es solo de la FADU, sino es un proceso, digamos, del país que también tenía que ver con poner en foco arquitecturas que se volvían un poco más locales, ¿no? Toda la corriente paraguaya, brasilera, entró en foco y puso nuevas atenciones sobre la disciplina. Así que nosotros somos producto de esta universidad pública en este estado de cosas. Y nuestro estudio está en el barrio de Begrano, donde tenemos un lugar bastante pequeño, donde siempre fluctúa nuestra capacidad de alojar integrantes en el equipo, que pasa de muchas veces de ser nosotros dos solamente trabajando en casos cuando hacemos concursos más grandes, podemos llegar a ser seis, ocho o diez personas, donde le dedicamos mucho tiempo y muchas energías a la participación en concursos, que tiene que ver también con poder sostener un poco esta tensión de la discusión pública, ¿no? una vez que atravesamos la carrera y atravesamos nuestra formación en la FADU, un poco el concurso nos sostiene en esa condición de poder ponernos a discutir esas oportunidades que aparecen y que de alguna manera nos permitió sin tener unas bases familiares que hayamos heredado o algunas oportunidades propias salir a hacernos un lugar, salir a poder competir y poder en algún caso ganar algún premio y cuando tuvimos mucha suerte ganar algún primer premio y nos interesa también esta imagen porque también habla de lo colectivo que es el trabajo que vamos a mostrar es un trabajo que no nos pertenece solamente a nosotros sino que pertenece a toda esa lista de gente que por momentos atravesó con sus intereses el estudio, ¿no? y está por ejemplo ahí Costanza y Juaco también que han sido partícipes de muchas de las cosas que vamos a mostrar esta es la página del estudio y la presentación de hoy se va a concentrar justamente en estos programas que tienen el foco puesto en el habitar y que son es un programa que a nosotros nos apasiona es un programa que no no lo vemos como como el programa menor o genérico o más usual sino que es un lugar que nos que siempre nos pone a trabajar con mucha atención sobre ese tema y como les contaba antes vamos a hacer un recorrido desde algunas instancias de viviendas individuales pasando por algunas experiencias de viviendas agrupadas hasta llegar a algunas experiencias de viviendas de mayor densidad el primer trabajo que voy a mostrarles es una casa que Giselda conoce bien y que también participó y no solamente participó sino que fue uno de los cinco estudios que terminó ganando el concurso que era un llamado privado digamos donde se llamaban a 60 estudios menores de 40 años para pensar cómo debía ser una casa una casa industrializada que no tuviera que no tenía tenía la capacidad de poder venderse masivamente y que no tenía localización no tenía ni siquiera en el periodo inicial una tecnología específica y tampoco tenía un usuario específico con lo cual nos hacía pensar un poco cuál era la condición de una casa y el concurso ponía en relación la capacidad de industrialización que tuvo el automóvil durante el siglo XX como una industria que fue capaz de desarrollarse y producir muchas transformaciones y muchos avances en poco tiempo como contraposición a la casa que había sido siempre de una lógica bastante más artesanal y sin la capacidad de producirse a gran escala industrialmente entonces esta imagen nos hacía pensar que la diferencia inicial que uno podría pensar entre una casa y la industria del auto o el auto es esta condición de que la arquitectura se posiciona en un sitio que se apropia de un territorio específico y esa construcción que nosotros podemos hacer como arquitectos en ese territorio específico es afectado por nuestra intervención así como lo que hacemos es afectado por el territorio y esa vinculación entre lo que podemos pensar en las analogías entre una casa y un auto pensábamos que en la casa o en la arquitectura podía tener que ver con esta lógica entre el motor y la carrocería que el motor podíamos pensarlo como la infraestructura como los servicios como todo aquello que requiere de cierta estabilidad y las envolventes que tendrían ciertas capacidades de variar según los requerimientos entonces pensábamos o estudiábamos en todo caso que sucedía con el Forte que era como el modelo de auto que había sido de los que habían tenido mayor masividad y habían tenido como esta lógica de poder adaptarse con una misma infraestructura o sea a una misma capacidad de potencia de motor tenía la capacidad de transformar su envolvente para dar cuenta de una demanda específica entonces lo que nos interesó en el concurso en la primera etapa era pensar como una casa podía adaptarse a diferentes demandas sosteniendo unas capacidades infraestructurales estables y pensábamos cómo podían darse esas digamos configuraciones que tenían que ver con crecimientos digamos con una célula mínima que pudiera crecer a lo largo del tiempo que pudiera crecer horizontalmente que pudiera crecer en situaciones más digamos que tenga que ver con lo urbano y que requería cierta densificación o crecimiento en altura y pensábamos cómo de algún modo la misma tecnología y la misma infraestructura y la misma capacidad que tenía el sistema podía simplemente adoptando diferentes configuraciones siendo más compacta elevándose dar cuenta de distintos climas sin variar necesariamente mucho sus requerimientos envolventes simplemente pensando en que la configuración podía dar una respuesta específica de ese momento que era un momento inicial pasamos a una segunda instancia donde desarrollamos una de esas posibles organizaciones donde el módulo inicial era esto donde había un espacio único definido y articulado por un volumen central que era el que definía la ocupación cerrada de la pieza y en el centro de esa ocupación cerrada estaba la infraestructura o sea la cocina los sanitarios las capacidades de infraestructurales de la casa adosada o vinculada a dos espacios semicubiertos o descubiertos pero controlados que fueran como un paisaje propio y que sea también esa la capacidad que tenía el sistema para poder crecer a lo largo del tiempo entonces este sistema inicial tenía con el tiempo la posibilidad de seguir creciendo a través de nuevos requerimientos que podían adoptar sus usuarios en vincular más habitaciones o básicamente pensar si esas habitaciones esos recintos que se iban como completando en el proyecto podía ser para alojar distintos problemas de dormir trabajar etcétera y que fueran de alguna manera regulando y ajustando esos espacios exteriores y a medida que crecía la parte cubierta esos espacios exteriores podían reconfigurarse a los lados del digamos de la ocupación inicial entonces esta es como un poco la visión del proyecto donde se ve esta tensión entre el espacio interior pero vinculado a ese exterior interior ese recinto a cielo abierto que controlaba un poco las condiciones propias del proyecto hacia propio digamos aquello que todavía no estaba construido pero que ya formaba parte de esa interioridad en ese gradiente interior y a medida que la vivienda crecía podía ir alojando esos nuevos programas en esos espacios a cielo abierto hasta pensar en cómo se vinculaba ese objeto en relación a un sitio posible que obviamente como era una vivienda industrial y de venta masiva no se sabía cuál era su posición específica el segundo trabajo que les quiero mostrar es el PH TAMES que también sigue siendo una vivienda individual en este caso urbana en donde trabajamos básicamente con una estructura de una estructura existente con el tipo PH que es una construcción bastante difundida desde el siglo XIX finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX en el cual es una construcción que funciona con un corredor donde uno va disponiendo viviendas en hilera en este caso es un PH del medio es un PH que está que no está en contacto con la calle tampoco está en contacto con el final del lote que tiene siempre el último PH tiene como esa condición en general salvo variaciones que tiene la condición de tener un espacio abierto un jardín y demás este es un PH que se encuentra entre inicio y fondo y que tiene la vinculación a través de ese corredor y acá podemos ver el área del proyecto que está en un lugar digamos muy cercano a la Plaza Serrano que es esta y que nos interesaba construir un poco este dibujo porque ponía un poco en relación un poco la escala del tejido y poder empezar a entender como el crecimiento un poco en altura y poder pensar el llegar a esta situación nos podía permitir un poco observar el paisaje urbano observar un poco el paisaje del interior de la manzana así que este fue un dibujo que tenía como condición hacer una hipótesis sobre eso entender cuál era la capacidad de vincularse con los edificios vecinos y con toda la interioridad de la ciudad en un barrio donde la vivienda se volvió o bien interior o bien en altura porque el desarrollo de la planta baja a lo largo de los últimos 20 25 30 años pero diría 25 años se fue consolidando con comercios que hacen un uso intensivo del tráfico y de la de la atracción que tiene esta parte de Palermo entonces la vivienda o bien se retrajo para estos interiores o se densificó en las zonas donde se podía construir en altura o sea se elevó digamos esa planta baja y en algunos casos como este no tiene vínculo directo con lo que pasa en la calle entonces el el pasillo de este tipo de construcciones es como esta situación típica ¿no? de acceder por este corredor y por otro lado sabíamos esta es una imagen de de el primer día de que fuimos a la obra y subiendo a la terraza nos encontrábamos un poco con esta con esta nueva visión que podíamos tener de la ciudad accediendo a ese a ese lugar alto en la vivienda ¿no? y esa es la situación inicial nos encontrábamos con vecinos que habían construido que no habían habían construido muy alto al lado y no habían ni siquiera terminado sus paramentos nos encontrábamos con situaciones de mucha intervención y muy mal estado digamos de las de las condiciones edilicias con lo cual básicamente fue tratar de reinterpretar cuáles eran las cualidades más importantes de esta tipología recuperó un poco la lógica del patio que como ven el patio estaba absolutamente techado y tenía la cocina metida como en el lugar donde antiguamente era el patio lo que hicimos fue intentar reconfigurar esas cuestiones y con este elemento que era el elemento que conectaba los diferentes niveles del proyecto intentar como enchapar esa altura del vecino esa pared que veíamos antes que no estaba terminada ni siquiera en sus digamos en sus paramentos y producir con este dispositivo que no era solamente la posibilidad de ir un piso al otro sino también la posibilidad de mientras iba subiendo ir viendo como ese paisaje de la manzana o viendo paisajes interiores que nos interesaban de lo que habíamos registrado en el lugar también ir produciendo un escalamiento de eso para intentar no producir un efecto de digamos de una escala muy grande en este patio que recuperábamos como el patio de ingreso ¿no? básicamente entonces la vivienda es una vivienda muy compacta muy chica porque esto es básicamente un casi un cuadrado de 7 por 7 o de 7 y medio por 7 y medio albergaba básicamente en su planta baja unas unas funciones sociales de la casa donde además de de tener el área de descanso iba a estar un taller un área de trabajo y donde también iba a recibir gente de afuera digamos y donde se encontraba en relación a la cocina y en relación a un pequeño baño que estaba como aprovechando el momento por debajo de la escalera en un primer nivel que era la planta íntima donde había una habitación con una terraza que también podía vincular este programa íntimo si acá abajo se estaba trabajando o si inclusive era parte de lo que sucedió y era parte de la hipótesis inicial si esto se alquilaba para dar unas clases de alguna cuestión artística o lo que sea podían todavía existir estos espacios de vinculación entre un interior y un exterior y la planta alta que era una planta que recupera la misma medida del área social cubierta de la planta baja lo que es interesante en el proyecto es esa esa lógica de ser casi una planta cuadrada y esa planta cuadrada define que esas secciones que se van produciendo a lo largo de la descripción del proyecto y de la construcción del proyecto casi no dan cuenta de de la diferencia que puede llegar a ver entre otro tipo de configuración donde puede haber cortes transversales y longitudinales acá lo que vemos es una secuencia donde uno tiene que mirar con mucho cuidado para entender en qué sentido está hecha esa sección y por otro lado acá hay algo que vale la pena comentar que es la función del paramento que se vincula con el pasillo digamos el pasillo de circulación que habitualmente uno podría pensar que era una fachada pero que por la distancia mínima que tiene esa esa percepción en realidad nunca fue un objeto que nos interesara demasiado pensarla como tal porque no hay distancia posible para poder ser vista lo que sí podíamos pensar es que en todo caso el proyecto tenía la capacidad de entenderse como una superficie que se plegara y en y en esa en ese repliegue que va obteniendo uno puede empezar a obtener diversas eh capacidades de ver o digamos ver desde adentro o ver desde afuera ese objeto ¿no? como en este caso nos interesaba bastante que parte del paramento y como sucede mucho de estas de estas construcciones ese paramento que es el pasillo está vinculado a una a una enredadera que eh se presentaba como un objeto eh que nos interesaba también enfocarlo ¿no? dentro de de este nuevo objeto escalera o este dispositivo que nos vinculaba con ese exterior al mismo tiempo que nos vinculaba espacialmente con esos otros niveles y es un poco esto que se que se puede ver acá esta este desdoblamiento de la ventana nos permitía casi pensar que eh mientras íbamos subiendo la escalera podíamos tener una visión continua de lo que estaba pasando en esa pared que no es otra cosa que esto que se ve en este corte prospectivado ¿no? es eh básicamente eh al ir al lugar tener la sensibilidad para darse cuenta que si bien eh una ventana eh tenía una pared dispuesta a un metro de distancia esa dificultad que podría presentarse a priori era una en realidad era un potencial para vincularse con este paisaje uno sigue subiendo y en y al final digamos de ese recorrido recupera un poco como veíamos al principio la posibilidad de ver eh recuperar la visión de la ciudad llegando a a esa terraza ¿no? y esto fue un ejercicio que hicimos muy al principio del proyecto diría como en la segunda reunión con la clienta tuvimos la suerte que la clienta eh es diseñadora de indumentaria con lo cual eh entendía muy claramente de qué se trataban estas ilustraciones o sea podía entender muy claramente qué le estábamos proponiendo hicimos este ensayo que es un ensayo de eh perspectivas que que ponen en cuestión el problema de ver y ser visto ¿no? si ustedes leen eh esta secuencia puede leerse como una secuencia lineal ¿no? como una secuencia que intenta poner eh hacer un recorrido por todos los espacios de la casa pero si uno las lee verticalmente y las lee como pares lo que entiende en definitiva es esta tensión que hay en la arquitectura ¿no? especialmente digamos en esta en esta condición del PH que casi no hay exterioridad entre el concepto de fachada y el concepto de vista ¿no? el concepto de fachada más más clásico y el concepto de vista que que digamos desde el siglo XX se usa más habitualmente que tiene que ver con esta condición de poder eh ver ¿no? al objeto desde afuera pero también implica la condición de poder ver desde adentro hacia afuera ¿no? entonces en esa tensión que busca el proyecto todo el tiempo de de ir produciendo esos pares eh tenía que ver también con la eh cuestión de cómo pensar el problema de la ventana eh en ese repliegue de esas superficies básicamente eh esto nos permitió después construir un un texto que nos pidieron eh una revista de Perú este para pensar un poco el problema de justamente este cómo se producía las vinculaciones entre una obra que no tiene fachada y que en definitiva te hace pensar sobre el problema de de la vista ¿no? y el digamos el instrumento de la perspectiva como esta capacidad se da de ver a través y el la la cuestión de las ventanas es lo que comentaba antes de las diez ventanas una casa con diez ventanas básicamente nos hizo pensar en cuáles eran las proporciones más adecuadas para para cada una de ellas con lo cual eh terminamos eh tomando algunas decisiones que eran ninguna ventana es igual a la otra pero todas guardan una relación proporcional o sea todas las ventanas de la obra son raíz de dos o raíz de tres y esa era la este forma de para nosotros de poder tomar decisiones con cierta seguridad ¿no? decir bueno eh ninguna ventana es igual pero todas las ventanas tienen un patrón eh geométrico común el siguiente proyecto que me nos interesaba contar es el condominios Aguaribay que es un concurso privado eh de unas viviendas en un barrio cerrado de de Baja Vencía en la ciudad de Mendoza esta es la ciudad de Mendoza se puede ver acá la corriguera y acá el la mancha urbana digamos el el proyecto se sitúa acá un poco en las afueras en esta zona precordillera digamos eh en donde este era como todo un desarrollo privado y eh acá iba a haber unos condominios o sea unas viviendas que agrupaba eh digamos agrupaba y hacía que se vincularan varias viviendas en unas construcciones frente a todo el resto que eran viviendas de lote individual ¿no? entonces fuimos al lugar eh reconocimos un poco las condiciones específicas de ese de ese lugar en cuanto al paisaje eh un poco las condiciones de de la flora eh el clima eh y una de las cuestiones que nos ponía como en digamos en la primera dificultad era que se trataba un terreno con mucha variación de topografía ¿no? y nosotros bastante habituados como porteños a trabajar en en el cero ¿no? casi de casi siempre despreciando la el problema de de la pendiente eh bueno nos nos implicó por vamos a trabajar justamente en en esa cuestión eh que no habíamos abordado muchas veces en algún concurso eh de nos había pasado nos había tocado trabajar con 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 una cuestión similar pero no era tan habitual porque como decía antes no no es un problema muy este de rutina que tenemos los porteños como como escena digamos entonces una de las primeras cuestiones era tratar de definir unas cotas en las cuales podíamos tomar como cotas bases tanto para pensar eh digamos la ubicación de unas viviendas que se ubicaran en la primera línea y una segunda cota que nos permitiera pensar espacios de transición donde ahí también pudiera haber el acomodamiento de unas viviendas en una segunda instancia y en ese en ese margen entre una cota inferior y una cota superior eh tener la oportunidad en ese en ese intermedio de de producir algún tipo de cuestiones comunes en ese en ese lugar intermedio y después otra cuestión era si la operación del proyecto debía ser como un gran una gran pieza eh que que se incrustara en la topografía pero que al mismo tiempo implicara mayores movimientos de suelo y y de alguna manera un impacto más más duro sobre el territorio eh decidimos eh una estrategia de fragmentación que nos permitiera tener mayor superficie y al tener mayor superficie poder lograr este mayor superficie de asoleamiento y al mismo tiempo un mayor perímetro eh que nos vinculara con muchos puntos de interés que podía tener el lugar eh y no producir como una especie de de enfoque único ¿no? como de de vincularse directamente hacia un solo paisaje sino al fragmentar nos permitía eh multiplicar esas este digamos observaciones o esas vistas hacia el paisaje ¿no? y también la estrategia nos permitía eh pensar en cómo el el proyecto podía ser factible a través de de una tapabilidad que no lo pedía el concurso pero a nosotros nos ocurría que podía ser útil en términos financieros en términos de poder ir vendiendo unas viviendas y a medida que eso se iba vendiendo se podían ir eh construyendo nuevas etapas y el como contaba antes esos espacios que habíamos detectado como esas cotas intermedios eran los que nos permitía algunos momentos de de ensanchamiento de de la circulación peatonal y la generación de algunos espacios intermedios ¿no? por otro lado también poder entender la las diferencias que podíamos construir con el paisaje pensando que estaba este paisaje serófilo que era ese paisaje que habíamos registrado en el lugar y que para nosotros tenía mucho valor y justamente tenía como esa esa condición del proyecto de tratar de casi apoyarse con estas piezas muy fragmentariamente para solamente producir unos lugares en donde la obra afectara lo mínimo posible esa pisada entonces entre medio de estas ocupaciones es donde aparecía una nueva vegetación una vegetación partizada porque creíamos que iba a ser que el producto de la obra iba a ser que necesariamente tuviéramos que recomponerla y al mismo tiempo también pensábamos en cómo recomponer parte de lo que pisaban los edificios con las terrazas nuevamente recomponiendo el verde en esos techos es un poco la imagen general del conjunto que estaba hecho como de una variación pero una variación controlada no eran todas viviendas distintas sino que estaba hecha de un número bastante acotado de unidades que en la configuración de esas unidades iban definiendo bloques que también se repetían a lo largo del proyecto y que en sus configuraciones de menor altura o de mayor altura podían permitir que algunas de estas construcciones pudieran mirar por momentos por encima de otras hacia allá hacia el oeste está la cordillera entonces la idea de estas piezas que empiezan a crecer en altura para de alguna manera poder pasar la mirada digamos por encima de esos otros elementos era también parte un poco de la estrategia de la estrategia el conjunto tiene un poco esta visión que engaña un poco a la vista que hace pensar que se trata de unas casas que hay un tema ahí en la escala de las operaciones que intentan como como reunir en estas grandes operaciones varias situaciones para dar cuenta de de la idea de algunas de algunas casas pero cada uno de estos bloques podía contener cuatro seis u ocho casas si bien digamos la percepción se trata como un objeto bastante doméstico ¿no? y el conjunto estaba hecho de cada uno de esos conjuntos que eran esos cuatro que se podían etapabilizar estaban hechos de distintos bloques los llamábamos bloques a la agrupación de esas unidades que configuraban en este caso estos seis bloques distintos que eran como el número máximo que había de bloques y cada uno de esos conjuntos iban articulando siempre a esos seis bloques constituidos por esas unidades ¿no? esta vez por ejemplo uno de esos espacios intermedios que unificaba como contaba al principio estaba unificado un poco por esa cota por esa cota común que se abría y permitía tener espacios de expansión en donde uno podía acceder a cada una de las viviendas entonces los condominios estaban hechos de el bloque uno el bloque dos el bloque tres el cuatro el cinco y el seis y cada uno de esos bloques estaban catalogados en esta serie de vistas y que estaban hechas de estas unidades ¿no? estas unidades que eran para dos personas o eran de un dormitorio o bien en este caso de dos dormitorios o en este caso que hay son unidades de creo que dos dormitorios con servicio ¿no? con aparece acá la necesidad de un de un ambiente digamos de servicio o en este caso unidades de tres tres dormitorios o tres dormitorios con servicios este catálogo de unidades terminaban definiendo en su agrupación en su configuración estos seis bloques diferentes que conformaban los cuatro conjuntos es un poco la 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 Mendoza tiene una condición de sismo de grado 5, o sea, es uno de los lugares que tiene más riesgo sísmico, con lo cual la estructura tenía que ser una estructura muy clara, donde no hubiera apeos y no hubiera voladizos, con lo cual reducíamos casi al máximo, salvo en uno de los bloques que poníamos una pieza metálica que tenía las precauciones necesarias para funcionar bien en esa condición de sismo, pero básicamente lo que nos también condicionó el proyecto desde el primer momento era pensar que la estructura tenía que ser una estructura de sustracción, donde las piezas donde aparecían las expansiones, donde aparecían los balcones o las terrazas, tenían que estar bien pensadas y la estructura tenía que estar, ser muy racional para no tener que correr riesgos en ese sentido. Es un poco imágenes de interioridad de algunas de esas unidades, y las lógicas un poco de vínculo de esos habitares o de esos espacios exteriores, que eran parte de las unidades que se vinculaban con ese paisaje muy atractivo que había en el lugar. O bien recuperar la idea de ese suelo perdido, ahora en la cubierta, que también permitía vincularse con ese paisaje. Bueno, si se aburren, yo no los estoy viendo, así que si se están durmiendo me avisan y cortamos, pero ahora les voy a mostrar su peri, que es el edificio que es una vivienda agrupada de seis unidades de baja densidad, es el lugar donde estoy ahora, básicamente contándoles un poco la charla. Se trata de un edificio urbano que se encuentra en Coblan y que tiene un poco esta condición de tejido, en donde se trata de un edificio TR2B1, que seguramente es algo que a los estudiantes no les debe decir mucho, pero es básicamente un tipo normativo de baja densidad residencial que tuvo como mucho desarrollo y mucho pensamiento en la construcción de nuestra disciplina en los últimos 20 años, pero que no, y que ahora se modificó, en el 2019 salió una nueva, una modificación del código y cambió un poco las condiciones del R2B1, que hace pensar que los cambios van a ir hacia una normativa menos porosa, hacia unas edificaciones que tengan menor capacidad de generar aire y por lo tanto de vincularse un poco peor con la ciudad y de alojar el habitar de un modo menos interesante y con menos sol, con menos aire y con un montón de cuestiones. Y que se trata, como decía antes, de una tipología que costó mucho tiempo que se desarrollara, porque el código que habilitaba el R2B1 se tenía como del año 1977, y que lo que había producido hasta finales de los 90 no era otra cosa más que estas construcciones que se ven acá, que son el famoso duplex, ¿no? En este caso se trata de construcciones en esquina, pero que operaban del mismo modo, básicamente fraccionando el terreno en franjas y haciendo que ese típico, esa típica construcción de, muchas veces de ladrillo, utilizando como algunos elementos casi cínicos, ¿no? Del bow window, o el techo a aguas y demás. Esa lógica que tuvo casi 25 años tardó bastante tiempo en encontrar como unas nuevas tipologías que desarrollaron como los arquitectos locales de Buenos Aires, y que esta es una de las últimas, todavía sigue en desarrollo y por suerte hay algunas más que faltan por terminar de construirse, pero vale hacer esta aclaración que es un tema bastante central en la discusión disciplinar actual El proyecto, como contaba al principio, es un proyecto de seis unidades que trabajan siempre en duplex, acá como ven, esta es la planta baja, hay una pequeña zona de espacio de autos, y luego las lógicas de las unidades de planta baja y primer piso, que operan como unas viviendas que atraviesan la extensión del terreno y que tienen una lógica de funcionar con un tercio del espacio total de la vivienda como un espacio al aire libre. Eso sucede también en las cuatro unidades de arriba, que son unidades también en duplex y que tienen, como contaba antes, ese tercio que es como la recuperación del área social, pero ahora en asilo abierto. El edificio tiene esta condición, esta envolvente, que lo hace ver según el momento del día y según la condición lumínica como un edificio con una condición muy homogénea. Si bien está hecho de distintos materiales, está por un lado la chapa tradicional, la canalada, ciega, por otro lado están estas chapas microperforadas, acanaladas también, mandamos a hacer un proceso para canalar estas chapas, que cuando uno lo ve todo cerrado, lo vuelve como un edificio bastante continuo, donde no hay tantas diferencias, o las diferencias son en todo caso diferencias de grado, y cuando uno lo puede percibir de noche seguramente esas diferencias se vuelven diferencias más de clase o diferencias más abruptas. Acá vamos a dar de vuelta un poco esa condición, con esa condición lumínica, cómo se percibe el edificio. Y este dibujo lo que hace es poner en relación, esta axonométrica lo que hace es poner en relación la continuidad de la ciudad, del espacio público, con los espacios comunes del edificio. Básicamente la axonométrica voluntariamente ciega la interioridad, ciega como el espacio doméstico interior, para poner justamente en tensión, en relación, el vínculo entre el espacio exterior, el espacio urbano, en esa transición con los espacios comunes, exteriores, y con los espacios propios que tiene el edificio, justamente también poniendo en valor esos seis espacios de las seis unidades al aire libre. Y el edificio también tiene algunos guiños que tienen que ver con compensar el suelo y algunos revestimientos de la planta baja, que se vinculan con las lógicas de ese contexto, que es un contexto, como contaba antes, con el uso bastante extendido del ladrillo, a veces en forma más de ruina, a veces en forma de duplex ochentoso, no sé cómo llamarlo, pero digamos de estas visiones un poco más pintorescas de la arquitectura producida en los ochentas y los noventas, y que por un lado también entiende que en la planta baja el proyecto es un lugar con más roce, es un lugar donde están los autos, es un lugar donde la gente entra y sale y requiere de una rugosidad, requiere de una condición material que también se vuelva un poco más rugosa y a medida que asciende, digamos, el espacio común del edificio se va volviendo cada vez más liso y más claro. Esta es la axonométrica que básicamente vincula las dos unidades, así como la axonométrica anterior cegaba la condición interior del edificio, esto hace todo lo contrario, lo que hace es exponer esas interioridades y justamente entender cómo esas dos, ese híbrido, el edificio se comporta bastante híbrido en términos de las unidades, cómo se vinculan y cómo se articulan verticalmente, agrupando los servicios, como en este momento, tratando de hacer muy racional la disposición y la organización de todos los espacios húmedos, las ventilaciones, toda la infraestructura, termina estando alojada en un mismo punto, por más que se trate de unidades distintas. Este es el espacio donde estoy actualmente, pero visto de frente, y que es una de las unidades, las dos unidades de planta baja funcionan como una simetría y tienen esta condición de trabajar con una doble altura en el espacio social que permita a futuro crecer la vivienda, si eso se necesitara y si los que habitamos el lugar necesitamos crecer y esa planta baja está como asociada a una expansión, a ese patio y por otro lado se accede a un segundo nivel a través de una escalera que cruza hacia el frente del edificio disponiendo el dormitorio hacia ese espacio urbano y en este eje uno puede recuperar la profundidad total, digamos, a través de una secuencia o enfilada de vanos que te permite ver hasta la casa vecina o hasta el centro de manzana. Esa es un poco la situación, el vínculo entre las relaciones de estar y el jardín y la visión opuesta desde afuera mirando hacia adentro y estas ya son las unidades más compactas que están en el segundo, tercer piso y terraza en donde ya los vínculos se vuelven más compactos, las unidades se vuelven ya de frente o de contrafrente, pero siempre recuperando de algún modo a través de estas terrazas esa visión hacia el contexto, de vuelta, en esta condición casi de recintos, pero a cielo abierto o contenidos de una manera frágil a través de estas telas. Esa sección de cómo funciona el edificio y un poco una de las cosas que nos, digamos, permitió desarrollar con más intensidad el proyecto fue el problema del envolvente y justamente en cómo varía el envolvente de acuerdo a los cambios en los programas que el edificio iba disponiendo hacia ese exterior, en este caso es el dormitorio del primer nivel, donde podemos ver que este espesor es un espesor bastante grande, en donde encontramos en la primera línea esta malla microperforada, acanalada, un cantero, ¿no?, que al mismo tiempo aloja como esta viga, es una viga invertida, tapeo, porque es la viga que salta de medianera a medianera para dar paso a los autos, ¿no?, en el frente, y que esa oportunidad de esta viga también da paso a la posibilidad de hacer este banco un poco en relación a la cama y poder tener una percepción de esta ventana con todo este espesor de casi un metro, ¿no?, entre este primer límite, este cantero que de algún modo cuando las plantas crecen permite que la relación entre el interior y el exterior, o sobre todo las vistas, digamos, del exterior hacia el interior, se vuelvan un poco más sesgadas, ¿no?, no se puede percibir si se abren estas postigones o de noche cuando la luz interior expone un poco más la interioridad hacia la calle, hace que la planta funcione como filtro, pero al mismo tiempo cuando uno está en el interior puede tener esto como un paisaje propio, ¿no?, si uno mantiene esto cerrado, entonces la vegetación se vuelve un poco más cegada en ese sentido. Es un poco el desarrollo técnico de todo ese dispositivo del frente, y ya en el segundo y en el tercer nivel, donde ese vínculo con el exterior ya es un poco más lejano, ese espesor se vuelve menor, y podemos encontrar los postigones en primera línea, y luego un sistema de carpinterías que se embute en la pared y hace que la carpintería desaparezca directamente adentro del muro, y uno pueda estar en este lugar teniendo la percepción casi de un exterior o de un balcón francés que se vincula con los árboles de la calle, y que hace que por más que la expansión está a dos niveles arriba, por momentos esto se pueda entender casi como una galería. Esa percepción que se produce, digamos, a través de esas piezas que de día se ven herméticas desde afuera, pero que tienen esa seducción casi de una cortina, desde el interior, y que producen estos efectos de controlar un poco la visión del exterior hacia el interior, dar seguridad, bajar el impacto un 40% del sol en épocas estivales, con lo cual es un elemento técnico que realmente sentíamos que tenía que ser parte de la construcción del envolvente del edificio, y eso nos implicó meternos en un montón de problemas técnicos, digamos, con el problema de la ventana, básicamente. Es un poco la secuencia constructiva, es cómo el edificio dispone de todas sus técnicas, de todas las tecnologías para construirse, casi en una secuencia, que es una secuencia que acá se vuelve una secuencia de despiece, pero que luego en la obra tiene como esta lógica de secuencia temporal, donde se van poniendo los bastidores, las carpinterías, y esto empieza a cerrarse de tal modo que al final termina produciéndose lo que termina siendo el edificio. Y que desde el interior de la manzana, así como antes veíamos el frente, también tenemos esta percepción de este edificio que se encuentra en esta lógica de este-oeste. Por eso su envolvente responde de un modo bastante similar hacia ambos lados. No es un edificio que responde norte-sur, con lo cual al sur quizás los costeones no tendrían mucho sentido, sino que funciona en una lógica de asoleamiento, podemos decir, bastante similar hacia ambos. Este fue un dibujo que produjimos para una muestra que se hizo en la Galería Monoambiente, donde en su momento poníamos un poco en cuestión la idea del límite de la ciudad y la capacidad que tenía. Esto fue apenas el PRO había ganado provincia, nación y ciudad, y se abría como oportunidad la posibilidad de pensar ese límite como un límite que activara definitivamente ciertos problemas que casi se ven claramente cuando uno mira una imagen satelital o recorre estos lugares, donde el borde de la ciudad está muchas veces asociado a viviendas o villas o construcciones de viviendas sociales de muy mal estado. Entonces, un poco esta imagen agrupa o asocia estos últimos tres trabajos que voy a mostrar, que son tres concursos públicos que ponen como foco el problema de la vivienda social. Y el primero es el barrio Orma, que es una vivienda social de baja densidad. El relato temporalmente va al revés de cómo fue, porque voy a mostrar tres concursos, que es Orma, Villa 20 y Villas Olímpicas, que están temporalmente al revés. Este es el último en el que participamos, que es un concurso del 2016 que trataba de reubicar a las viviendas que estaban al borde del riachuelo y que tenían que ser reubicadas por su condición de peligrosidad y además porque se estaba definiendo un camino de sirva, que era un camino público que iba de alguna manera a recomponer al riachuelo como un espacio público. Entonces el proyecto se encuentra acá, o sea, la ubicación del concurso, el terreno del concurso es este terreno que se ve acá, en proximidad a una zona, además de la villa, a una zona de Fabril, creo que por acá está Clarín, y una serie de fábricas. Un poco la imagen aérea de la situación es esta, en donde la cuestión era justamente empezar a liberar este borde del río para producir este camino, como contaba antes, que permitiera vincularse públicamente este espacio de la ciudad con esto que hoy está negado y esas viviendas iban a ser reubicadas en este lote, que era un lote de 200 metros por 30 o 40, no recuerdo ya exactamente qué medida tenían ancho, pero era un lote realmente muy largo, con esta construcción Fabril enfrentada, que era no más que un muro de ladrillo, con lo cual nos enfrentábamos a una situación bastante difícil de pensar cómo el proyecto podía estar en unas condiciones donde tenía un frente desactivado en términos urbanos, porque era un paredón, y cómo hacer que el proyecto alojara diferencias, alojara variaciones, tanto programáticas como edilicias o de tejido, para que se pudiera activar esos espacios, entonces pensábamos en estos espacios que de alguna manera expandían la vereda y daban algunos usos públicos en relación a unos comercios o a unas actividades públicas en estas construcciones, y al mismo tiempo la configuración iba definiendo espacios interiores, que eran ya espacios exteriores, pero ya de dominio común, de dominio de las unidades de vivienda. La lógica del proyecto era esto, un proyecto que también partía un poco de la desgregación de estas piezas, pensando que esa desgregación podía permitir dividir esto en sectores, dividir esto en pequeños consorcios, que podían ser desde la construcción misma hasta situaciones mayores. Entonces esto que contaba recién en la imagen aérea era esta cuestión de entender esa tensión entre el espacio público, entre una vereda que se ensanchara y fuera generando distintas situaciones a espacios que fueran de orden común, y que permitiera acá construirse la canchita en relación a unos programas que hacia acá eran comercios y hacia acá eran unos Zoom, donde uno puede pensar que los chicos o la gente que vivía en el lugar podían festejar sus cumplanos en relación a un parque que era propio, y después estos grises que son esas zonas como de transición, esas zonas de umbrales entre un espacio y el otro. Las unidades que requería el concurso eran de dos habitaciones, de tres y de cuatro, y estaban dispuestas de una manera muy heterogéneas en el proyecto, o sea, no estaba estratificado o sectorizado, sino que esa diversidad de unidades de mayor y menor tamaño estaban de alguna manera organizadas de una manera muy repartida a lo largo de todo el proyecto. Y otra de las condiciones importantes que tenía el proyecto es que no extendiera mucho o no hiciera muy uso de grandes superficies para los espacios comunes o los espacios de mantenimiento de los consorcios, con lo cual se reducía casi al mínimo esas condiciones, y eso venía ya de unas críticas que habíamos recibido en otros, en el concurso que voy a mostrar en el CIE, luego de este. Y justamente esto que comentaba antes podía permitir el proyecto por esta condición un poco disgregada de poder pensar los dominios en distintas parcelas, ¿no? en 11 parcelas o bien en 6 o bien en 3 y esta es la un poco la condición del proyecto que acá se puede ver en esta imagen frontal donde podemos ver a la vereda con su ensanchamiento y con estos programas más públicos y que también vinculaban al proyecto con esa esquina que estaba ya en relación directamente con el barrio del cual se estaba relocalizando justamente en esta en esta visión un poco más oblicua donde acá está este paredón el efecto que intentábamos producir en términos del tejido de estas nuevas viviendas era un tejido un poco más variado unas activaciones del espacio público que nada tuvieran que depender casi exclusivamente de este nuevo proyecto porque no podía depender demasiado de su contexto inmediato en el concurso anterior de la Villa 20 que fue un par de meses anterior al que mostré recién el el área del concurso es esta que se ve acá nosotros veníamos de hacía poco o un par de años de participar en varias fases del concurso para las Villas para las Villas Olímpicas esto es la Villa 20 y el concurso lo que hacía también era relocalizar algunas viviendas mil viviendas se llamaba del barrio a esta nueva ocupación ese concurso que era interesante porque se planteaba en etapas hubo una primera etapa en que nosotros no participamos nosotros participamos recién del segundo concurso que propusimos esto luego el concurso se frenó ahí o sea dejaron de hacerse las siguientes etapas nosotros no ganamos así que igualmente no lo íbamos a hacer pero el proyecto también trabajaba con un tema de entender como el problema de una gran dimensión o un lado muy largo en relación a otro bastante más corto creo que era un lote de 100 metros o sea una manzana típica cortada a la mitad como si fuera 100 por 45 y que a priori tenía esta voluntad de unidad o sea de producir como si fuera estos bloques que funcionaran casi como unas micromanzanas pero dada la densidad requerida por el concurso nos obligaba a tener que producir algún grado de ocupación extensiva en las plantas inferiores que nos hicieran pensar que el proyecto tenía esta capacidad quizás como el de superi de variar su comportamiento en las partes bajas con respecto a las partes altas y producir esta serie de variaciones o de perforaciones que definieran la relación de las expansiones o de los espacios comunes del edificio hasta las operaciones de menor escala que tenían que ver con las expansiones o el vínculo de las unidades con el exterior o esta la imagen del edificio que nos preocupaba también mucho la cuestión de poder generar en estos frentes una situación de variedad de producir algunas operaciones que fueran variando en estos frentes muy largos y que iban a estar constituidos por toda esta lógica de cuatro proyectos distintos y como verán eso que les contaba antes de la lógica de los primeros niveles con una ocupación más extensiva y unas partes superiores donde ya se puede entender cómo se fragmenta el edificio se hace bastante visible y se hace bastante intencionadamente fracturando un poco con las operaciones de vacío en la misma envolvente entonces la planta baja tiene un poco esta esta lógica de generar estos ingresos en los en los extremos o sea en las esquinas y también en los puntos medios que permitieran entender esas cuestiones como pasajes pero al mismo tiempo también producir como esta circulación perimetral haciendo que el proyecto tuviera una doble crujía una crujía que da hacia el exterior y una crujía que funciona con viviendas interiores y que al mismo tiempo está atravesada por estos patios y en la parte superior o sea esto funciona de un modo bastante similar los primeros niveles y en los últimos dos funciona fragmentando y haciendo que digamos el edificio tuviera estas lógicas de funcionar como estas micromanzanas esta es un poco la lógica de las plantas como va variando la superficie de circulación pensando que a medida que ascendemos la circulación se va haciendo menor porque cada vez hay menos gente entonces esto funciona como una lógica casi de flujo de pensar que acá debería ser alojada como toda la gente que vive inclusive en los pisos altos y a medida que uno asciende esto se va haciendo cada vez más restringido y esta es la lógica que se ve acá de grises más claros y grises más oscuros que determinaban la posición de los espacios de servicio en relación a los espacios digamos de uso servido habitaciones estares áreas sociales inclusive expansiones y que opera siempre agrupadamente aún cambiando la configuración del edificio y esta es la lógica de dos tres y cuatro habitaciones que también tenían la misma lógica que el concurso que el proyecto que presenté recién las unidades si bien el proyecto se ve bastante variado en su envolvente con bastante variación en las operaciones no se trata más que de una unidad que tiene la capacidad de crecer de un dormitorio a tres dormitorios simplemente agrupando extendiendo su configuración pero sin cambiar mucho sus condiciones iniciales y más allá de esas tres unidades que son esas tres unidades básicas contadas recién había unas unidades que operaban en la crujía interior que tenía que definir ángulos tenía que definir como otras condiciones y estas unidades que operaban directamente en la parte superior del edificio pero digamos que todo el edificio está constituido con estas siete unidades están las siete unidades terminan construyendo esas doscientas viviendas y hace que el proyecto se vuelva bastante sistemático más allá de verse suficientemente variado entonces los espacios intermedios del edificio tienen un poco esta cualidad estos espacios comunes tienen esta capacidad de producir estas perforaciones en las plantas bajas pero que se vuelven en el otro eje en los pisos superiores acá estamos casi viendo al mismo tiempo la perforación de la planta baja en relación a esta perforación en el piso primero y segundo y que hace que el proyecto tuviera no unas circulaciones que se volvieran cerradas sino que tuvieran siempre una una condición lumínica y una condición de apertura a esos espacios comunes y al mismo tiempo las expansiones de las unidades funcionaban como aperturas también hacia la calle con lo cual uno podía pasar y ver a través la ciudad a través de estas circulaciones que nos preocupaba mucho también que suceda eso para que estos lugares estas circulaciones estos espacios comunes no se vuelvan espacios de poca apropiación espacios donde inclusive diera hasta hasta inseguridad caminar por esos lugares lo cual fue el motivo por el cual nos no ganamos este concurso básicamente lo que no les convenció de la organización de nuestro proyecto es justamente muchas de estas condiciones que nosotros seguimos valorando seguimos pensando que que son complejas pero que pueden tener sentido y un poco acá en este corte perspectivado se ve un poco esas esas intenciones estas estos vínculos entre estos espacios comunes con cómo uno puede recuperar la visión de la calle a través de estas circulaciones las expansiones privadas y esas relaciones mutuas que se dan entre las partes del proyecto este es un ensayo preliminar a Tames y que tenía que ver con poner ponerse a a dialogar con esos dibujos de Gordon Callen que conocíamos muy bien de la época del 60 y pensar cómo en el personaje del perro un poco la serie llamábamos a casa Coco y tenía que ver cómo el perro que era el personaje que nos acompañaba en el recorrido iba desde la Villa 20 atravesando el parque lineal que separaba al barrio de estas nuevas construcciones cómo el personaje iba atravesando situaciones iba atravesando diferentes escalas diferentes momentos del proyecto hasta llegar a la puerta de su casa y por último si están muy cansados terminamos yo ya estoy un poco cansado pero hago rápido hago rápido por último esta Villa Olímpicas proyecto en el cual bueno participamos muy activamente en un concurso de decisión en 2014 que es el término de construir en 2018 y que era un concurso que presentaba varias etapas presentaba estas cinco etapas y nosotros participamos de las tres primeras con distinta suerte en el primer concurso se ponía la atención al problema de la planta baja y nosotros ahí proponíamos que además de pensar estos centros de manzana que era parte de lo que se proponía además de pensar va a ser muy rápida los siete concursos por etapa fíjense que había una lógica que tenía el concurso que era diversificar la posición de los terrenos en cada uno que la lógica podría ser podría haber sido tranquilamente construir una manzana en cada uno de esos concursos había una voluntad de que no se volviera muy homogénea la visión del proyecto y que no tendiera a vincularse como un gueto o a través del tiempo al ser una construcción muy autónoma se terminara degradando a través de un montón de fracasos en la última etapa de los 70 digamos con muchos procesos construidos con mucha tensión en el tercer gobierno peronista que terminaron de construirse en la dictadura con un abandono del Estado en relación a cómo sostener esos proyectos y cómo alojar bien a esos nuevos habitantes de esos lugares y que hizo que la discusión del concurso en la disciplina se volviera casi de una cuestión que solamente lo hacían unos expertos de vivienda en un organismo oscuro que nadie sabía dónde estaba y que recién en este momento se volvieron a habilitar se volvió a habilitar la discusión sobre la vivienda social y pública hacia la disciplina pero se planteó de este modo diversificando atomizando haciendo que casi se pueda entender el proyecto como la ciudad típica o la ciudad que conocemos hecha cada lote por un arquitecto distinto inclusive estos blancos que estaban acá tenían hipótesis de después ser licitados y que los privados pudieran terminar de constituir estas manzanas entonces como les contaba el primer concurso trataba un poco de además definir estos centros de manzana que tenían a diferencia de la ciudad habitual la condición de ser comunes que todos los edificios que participaron de esa manzana pudieran tener acceso a este espacio en ese concurso no ganamos seguimos participando y en la segunda etapa que se trataba de seis edificios en esquina proponíamos un poco estas construcciones que trataban a través de unas piezas las piezas de articulación en esquina que se iban variando producir diferencias en esos seis edificios en esos seis edificios tampoco tuvimos suerte y en la tercera etapa nos quedaba casi como el último aliento y la última estrategia posible hicimos como esta cuestión de recuperar un poco la condición en altura de lo social pensar que el punto de mayor ¿cómo llamarlo? digamos el momento de mayor interés que podía tener el edificio porque implicaba las mejores vistas hacia la ciudad no sea una unidad que le perteneciera a uno de los habitantes del edificio sino que les perteneciera a todos y un poco en esa en esa lógica estuvo el pensamiento sobre esta propuesta que al final ganamos y que se terminó construyendo de algún modo que ahora veremos pero que recuperaba un poco estas dos lógicas sobre los edificios de esquina y un poco las lógicas de Buenos Aires sobre la cúpula y en este caso la cúpula versionada como un lugar social que tuviera un uso y una disposición de unos de un uso cerrado de vuelta donde los habitantes del edificio pudieran ahí hacer algunas actividades vinculadas a un espacio exterior con muy buenas vistas hacia la ciudad y por otro lado los edificios de tramo que tenían estos espacios que llamábamos lollias que se vinculaban con los centros de manzana con lo cual tenía como esta doble idea sobre la lolla y la cúpula y cooperaban uno hacia el exterior y uno hacia el interior tratando en este caso activar como cierto vínculo entre este espacio común y este espacio común ahora ya directamente propio de este edificio la imagen urbana que pensábamos que tenía el edificio operaba como con esta lógica de disponer unas plantas bajas que por requisito del concurso eran plantas bajas comerciales el tramo medio con viviendas y una parte superior que tenía alojado algunas viviendas pero en la parte digamos de la esquina el lugar donde sucedían las mayores aperturas estaban estos lugares de uso común y por otro lado estaban los edificios de tramo que también tenían como esa condición desde los espacios de circulación poder también recuperar como cierta idea o cierta visión del urbano y al mismo tiempo poder pensar en cómo el acceso permitía tener estas profundidades tratando de vincular el centro de la manzana con la calle si bien eran edificios que no eran exentos pero tratar de vincular un poco la idea de la calle corredor la calle que densifica sus plantas bajas pero al mismo tiempo con la porosidad suficiente para vincularse con esos espacios interiores y esta es la la construcción de esas cinco etapas de los cuales a nosotros construyeron tres edificios alguno más reconocible y algunos que directamente no sabemos si son nuestros o de quién son pero se supone que deben ser nuestros y esta es como la imagen de uno de esos edificios nuestros de esquina y que con mucho este con mucho momento de de angustia en el proceso porque veíamos como el proyecto se nos iba de las manos como pasaban nuestros planos a desarrollarlo empresas constructoras mediadas por algunas personas que trabajaban en en la ciudad digamos y que estaban a cargo de supervisar el avance de las obras veíamos que perdíamos de control las condiciones del proyecto pero que esa 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 angustia que se fue produciendo en el proceso al final terminó reconvirtiéndose en un relevamiento o en un registro que hicimos con con un fotógrafo y que nos permitió volver a a vincularnos afectivamente con aquello que no nos pertenecía totalmente pero que de alguna manera tenía muchas de las cosas que o algunas de las cosas que habíamos pensado como estos lugares de espacio común o alguna de las cualidades que en su relación de lo privado y lo público aún sin alguno de sus componentes el edificio seguía sosteniendo y después esos espacios interiores que tenían que ver con esa secuencia espacial de pasarelas que vinculaban el espacio común con las unidades y los espacios superiores que aún seguían existiendo con algunas cualidades y con algunas cuestiones que seguramente nos hubiera encantado participar para su mejor desarrollo seguían estando seguían sosteniéndose seguían y están hoy activas y hay gente que está usando estos espacios este es el edificio de tramo que se parece bastante poco a lo que habíamos pensado pero que ahí está y que guarda alguna relación distante pero que todavía está esa relación con lo que pudimos pensar en estos edificios y por último esta es un poco la condición de la unidad en relación al conjunto hicimos como esta este nuevo contacto afectivo que contaba antes que implicaba ir al lugar registrar los edificios hizo de también saliéramos a dibujar este mapa que era un mapa que intentaba catalogar o que intenta catalogar todas las digamos los tejidos no clásicos los tejidos experimentales o bien tejidos que tienen que ver con barrios populares que hay en el lugar y salimos a hacer un poco esa catalogación esperando ver como de alguna manera el proyecto ya habitado y ocupado por sus nuevos dueños de estos espacios iban a poder desarrollarse en el tiempo con lo cual parte de ese registro que es un registro donde la obra está aún casi recién terminada pero la infraestructura aún sin terminar pensábamos este catálogo como una forma de seguir activando nuestro contacto con estos proyectos y que nos permitiera seguir registrando cómo evolucionan a través del tiempo y tratar de sostenerlo casi como una cosa que uno piensa uno proyecta y que luego se va de su alcance y toma otra dimensión hasta la dimensión final que es el usuario que hace uso de esos espacios por fuera incluso de lo que uno pensó bueno eso es todo gracias muchísimas gracias Mariano buenísima la charla buenísima yo quizás la había escuchado alguna vez o algunas partes pero la vuelvo la vuelvo a mirar y me impresiona mucho la coherencia y y y el modo en que en que lo cuentan y quizás en este en este momento nosotros estamos empezando a proyectar vivienda colectiva y y quizás me gustaría preguntarte o que charlemos porque a mí me parece que todo lo que todo lo que muestra Mariano es súper inspirador para empezar a proyectar en la medida que cuenta de dónde toma los problemas o cómo se generan las preguntas en base a a los proyectos que que generan ¿no? entonces preguntarte en qué medida en el estudio ustedes le dedican tiempo a esa a esas preguntas preliminares por ejemplo en en el concurso de Mendoza el tiempo que le o no el tiempo sino la energía que le dedican a pensar cómo tienen que ser esos consorcios cómo tienen que ser esas agrupaciones que quizás son cosas que no vienen establecidas en las bases así como contabas en Villa 20 que ustedes se ponen como conceptos de cómo debería ser eso y después lo empiezan a proyectar y que no es algo que viene dado por una demanda del comitente sino que es algo que pienso que lo generan ustedes que es parte del proceso de pensamiento y de hacerse preguntas Sí, bueno en el caso de Aguaribay era un concurso privado con lo cual las bases eran bases inclusive más discretas que los concursos públicos donde quizás en los concursos públicos hay más anexos hay un poco más de demandas más específicas esto era básicamente unas bases muy simples con un requerimiento de unidades con lo cual básicamente lo que nos puso en juego es esta cuestión que contaba de salirse de esa cuestión bastante habitual en el pensamiento de de un estudio porteño que trabaja casi siempre con un problema del piso anulado en términos de pensar que el cero es un cero que no tiene variación y si la tiene la obviamos casi que se pasa muchas veces la cosa de que uno termina de hacer un edificio en la ciudad y cuando llega al frente recién ahí toma nota de que hay 10 centímetros de caída de un lado al otro en el 866 pero que casi por condición y por una malformación inclusive de siempre estar trabajando en esas condiciones hace que el problema de la topografía no se vuelva o el problema del suelo no se vuelva muchas veces un problema relevante que seguramente los mendocinos los cordobeses y los lugares donde realmente tienen que trabajar casi siempre con esos problemas lo tienen como un problema más evidente en esos casos digamos el problema topográfico nos definió o declinó el proyecto hacia estas estrategias como de fragmentación pensando que la fragmentación nos daba más aire para trabajar con más comodidad en el acomodamiento de digamos de estos volúmenes que podía moverse un poco más libremente y hacer que no se que el proyecto no se tragara un montón de metros cúbicos de tierra que al poder acomodarse un poco más orgánicamente respetando las cotas tuviera una relación más digamos de menos impacto con el suelo con con la visita nos habíamos dado cuenta que esa vegetación que se ve como una vegetación muy árida es una vegetación que tiene mucho valor porque tarda como 50 años en crecer por más que se vea árida pequeña poco voluptuosa tiene una riqueza muy importante eso que estaba ahí para nosotros el pensamiento era cómo hacer para tratar de afectar lo menos posible ese paisaje en este caso específico de Aguari Bay No sé si terminé de contestarte o me olvidé algo No, no, está buenísimo Sí, es un poco Pensando también en los estudiantes Como la generación de los problemas Que vos la contabas muy bien En cada proyecto contabas Lo que se preguntaban O lo que les preocupaba Y no sé, me parecía inspirador Para el momento proyectual Leer los problemas territoriales Leer los problemas urbanos Y cómo ustedes hacían esa lectura De hacer pequeños consorcios O hacer patios que sean íntimos O tocar poco el suelo Nada, pensar cómo Lo explícito que son esas preguntas Que bueno, es lo que me gusta mucho De la charla de ustedes No sé si alguien quiere aprovechar Para comentar algo Hay muchas cosas de esas que comentabas Que tienen que ver con Con la experiencia De varios concursos Por ejemplo, esto que decías De los consorcios Había sido como una serie De críticas que Venían teniendo Algunos de los proyectos En concursos Que eran críticas válidas En Villa 20 Nos habían puesto como Problema La poca La gran unidad Que tenían los espacios comunes Y que no podían separarse En pequeños consorcios Y de esa manera Hacer que cada consorcio Se hiciera cargo De cada parte del proyecto Y son problemas que uno va Como activando A medida que va Va atravesando Estas experiencias ¿No? Digamos La experiencia Como decía De la vivienda social Estuvo vedada Durante mucho tiempo Y que es una experiencia Muy diferente A la experiencia De la vivienda Este De desarrollo privado ¿No? Que uno lo hace En un lote En otros tamaños Otras densidades Hay otras lógicas Y que La verdad que La habilitación De estos concursos Que hubo en ese momento Nos permitió Poder empezar A desarrollar Algún tipo De pensamiento Sobre algo Que no No estábamos Habitados a hacer Digo nosotros Como Toda la matrícula Que tiene Entre 55 y 25 años ¿No? Estuvimos mucho tiempo Vedados Para pensar Esos problemas Sí Pero Está bueno Eso que decías Que en algunas bases Proponían Que no suceda Algo O insinuaban Que no suceda Lugano 1 y 2 De nuevo ¿No? Y como en la medida Que uno propone Pequeños consorcios O pequeñas unidades O trata de Tensionar Para ese lado En definitiva Pierde El concurso ¿No? Entonces Preguntarnos Como Como los arquitectos Tenemos que operar En esos concursos En donde Quizá Lo que gana Es algo que Muchas veces Creemos Que son Fracasos ¿No? Fracasos de la vivienda De la vivienda social Y Y bueno Y en ese camino De seguir proponiendo Estas cosas Que quizá No ganan Hay algo De insistencia Y hay algo De convicción De que La vivienda social Que funciona Tendría que ser De una manera Y Que en algún momento Lo vamos a lograr Pero No sé Hay que Por ejemplo Hay algo De estas viviendas Que mencionabas Digo Soldati Que hizo Grupo Hizo staff ¿No? Que son Artelectrónicamente Muy interesantes Digo Son Construyen Unos tejidos Espectaculares Y unas variaciones En Las envolventes O en las configuraciones Más que las envolventes Que Después terminan En la práctica Digo Termina siendo Un fracaso Y termina siendo En un punto Una experiencia Que Terminó Por ser Una catástrofe Y casi Limitar A la matrícula Para seguir Opinando Y Concursando Sobre estos temas Que uno no sabe Si es producto De la disciplina Si es producto De un montón De otros factores Que Que funcionan Alrededor de la disciplina Lógicas Sobre La política El sostenimiento De las políticas De las viviendas Sociales Desde el Estado Lo estoy hablando Porque Sabemos Por la experiencia Y por casos Que La relación Espacio Cuanto más Determinado está Cuanto más La relación Consorcio Espacio común Existe Esas cosas Terminan funcionando En el tiempo Un poco mejor Los casos Del primer Peronismo Perales Simón Bolívar Grafa Todos esos Son casos Exitosos Los casos De Etervide En los Andes Otro caso Que si bien Funcionan En los espacios Que Digamos Funcionan En relación A todo el conjunto Quizás La condición Tipológica De encerrarse Y devolverse Como Propio De la comunidad Lo hace Muy distinto A las Relaciones De densidad Y las relaciones Como de espacios Más abiertos Y menos contenidos Que tienen Por ejemplo Bueno Lugano I2 O Soldati O el de Solzona No voy a dar el nombre Andrea Se van a poder ayudar Yo pensaba Por ejemplo Perdón ¿No? En muerte De las ciudades De Jane Jacobs ¿No? Como esa Y son esas escalas Que ella trata De recuperar Con esta idea De los ojos ¿No? Y de la apropiación De los espacios Quizás Hay una cuestión Con el tamaño ¿No? Y la capacidad De De construir Comunidad ¿No? De cual Bueno El barrio Grafa Las comunidades Cada pabellón Es un consorcio Son Cuatro entradas De ocho Son 32 unidades Y en esas 32 unidades Se discuten Se organizan Los perales Parecidos Digo Todo eso tiene mucho Que ver con el mantenimiento ¿No? Como Llevar a cabo La gestión Del edificio ¿No? Lo mismo pasa Con Simón Bolívar Finalmente Y también Tiene que ver Con Yo siempre Hago como Nosotros en UnSAM Que vemos Estos conjuntos En forma urbana Yo siempre hago la pregunta De cuántos ascensores ¿No? Porque Obviamente Tiene que ver Con un presupuesto Y un costo De los edificios Esta idea De De Pequeños Digamos Cantidades acotadas En relación A un núcleo Circulatorio Vertical Con todo lo que eso implica En el presupuesto ¿No? Sí, claro Pero que implica Justamente una gestión De los edificios Mucho más acotada Pero también El tratamiento Del espacio público El barrio de Simón Bolívar Es un caso Súper paradigmático De eso ¿No? Como Y que yo creo que ahí Es interesante Pensarlo en relación A Como Las ideas De Jane Jacobs ¿No? Cómo construir Ojos ¿No? Y a la medida En que los espacios Tienen uso Están Están Habitados Los espacios Se vuelven seguros ¿No? ¿Qué sé yo? No tiene rejas No sé ¿No? Simón Bolívar Me parece paradigmático Sí Existe una configuración Medio como De encerrar Ese espacio público ¿No? Yo también Creo que la forma De la configuración Arquitectónica Tiene que ver Con cómo terminan Y si bien no tienen rejas Es un espacio contenido Muy contenido Claro A diferencia De Soldati ¿No? Que abre Casi hacia El tejido Los produce En borde Y ya no se sabe Si son propios Del Conjuntos O si son de la ciudad ¿No? Sí O lo que pienso Toda esa Imaginación De la multiplicación De capas De lo público En calles Elevadas Pero que se vuelven Pasillos Este Infinitos Conectados Desde puntos Lejanos Como ¿No? Digo Cualquier mujer Digo Hombre también Pero digamos Las chicas que tenemos Ese registro De caminar por la calle Sabemos Si andaríamos O no por ahí Y eso ¿No? Pero me parece Que toma bastante El tema De los gradientes De privacidad Y de los pequeños Usos Como Bueno Lo hace muy bien El edificio 111 De Flores y Prats O Beret Arvide O lo que proponían Ustedes Tanto en Mendoza Como Como Lo que contabas Enorma Como Pequeños Espacios Que Aunque no tengan Reja O no estén Cerrados Generan Como una Pequeña Comunidad De 8 Usuarios 8 Familias O 8 Unidades Que están ahí Como en relación En ese patio Y aunque no tenga Rejas Genera como una Condición De vecindad Acá decían también En el chat Vecindad Que está buenísima Porque Habla Habla de imaginarse Realmente Cómo puede Triunfar Ese Vivir Colectivo Qué sentido Tiene O sea Alejándonos un poco De Los conceptos De eficiencia Y De modernidad Qué sentido Tiene el Habitar Colectivo Cuál es el Fin Último De estar Viviendo Agrupadamente Y bueno Me parece que Rescatar ese Concepto De pequeñas Pequeños Estadíos Pequeñas Terracitas Sectores Que quizá No son Una canchita Que todos La estamos Mirando Sino que son Pequeños Lugares Espaciales Que se van Armando En el conjunto Sí Es interesante Porque Con Algunos De estos Fracasos Se llegó A pensar Casi Como Una máxima Que los Conjuntos Habitacionales Sociales No funciona El espacio Común Muchas Preguntas En Estas Presentaciones Van hacia Bueno Y al final Entonces La vivienda Social No puede Disponer Espacios Comunes Porque son Lugares Que después No los cuida Nadie Que después Nadie Se hace Cargo Que no Los cuida Que son Caros Y en En definitiva Y en definitiva Creo que Hay que volver A pensar Esos Momentos En los cuales Esos Modelos Que tenemos Que son De otros Tiempos Funcionaron bien Y generaron Valor Yo no Me canso De mencionar La grafa Porque Tengo un Vínculo Afectivo Con eso Pero Tiene que ver Con eso Con que el Espacio Ese público Es un espacio Es un espacio Común Ese frente De cada uno De esos Pabellones Está determinado Por la gente Que lo habita Los árboles La gran mayoría Fueron plantados Por sus Usuarios Y esos espacios Comunes Están En verano Poblados Por Pelopinchos Que se Digo Uno A veces Va por Federal Paz Mira a través De los pabellones Puede ver Como La proliferación De pelopinchos Que hay una organización Hay una especie De Casi De De apropiación De esos lugares Pero que siguen siendo Apropiaciones afectivas Y que activan Al espacio ¿No? Como Hace que esos lugares Tengan Tengan una vida ¿No? Bueno El urbanismo feminista Las experiencias Del Colectivo Ponceis Hay un montón De gente Trabajando Sobre La reactivación De No solamente Los espacios Comunitarios Sino de la construcción De comunidades Porque para eso También hay que Volver a instalar La idea De De la participación Colectiva Digamos No solamente Lo Es algo Digamos No alcanza Con la arquitectura También tiene que haber Un cambio En la sociedad Y Entender la necesidad De De vivir Colaborativamente ¿No? Este Hace poco Una charla De un Profesor Español Que tuve oportunidad De escuchar Sobre El edificio Ahora se me olvidó El nombre Estoy muy cansada El edificio Ruso Digamos Que es el antecedente De Del pabellón De Corbusier Este De la unidad Vitaminal De Marsella El Larconfin Ahí me vino El Larconfin ¿No? Y entonces hizo todo Como una historia De cómo se llega Al Larconfin Y cómo ya en ese momento Ciento y pico De años atrás Sabían Cómo había que respetar Todos los gradientes Alguien escribió acá Esto del fuelle ¿No? Como todos los gradientes Desde los espacios propios Hasta los espacios comunitarios Como equilibrar Esas relaciones Cuando se había ya Empezado a experimentar Mucho con La Total colectivización ¿No? Como estas ideas de Incluso de crear La familia ¿No? En ese momento Llegan a la conclusión De que bueno No Un gradiente Entre lo Lo privado La posibilidad De tener tu propia cocina Pero también El comedor colectivo La guardería Espacios Culturales Espacios Deportivos Como activación De todas las posibilidades De vida colectiva ¿No? Sí, de acuerdo Yo creo que hay algo ahí Volviendo un poco A lo que hablábamos Sobre los casos Tocales Que tiene que ver Con esto del gradiente Que tiene que Justamente Digo esto De pensar Que Voy a volver A los antes Grafa Para mí A los grandes Modelos De la vivienda Colectiva O la vivienda Social Agrupan Las entradas Los accesos A las viviendas Agrupan 8 12 16 Digo Manejan Un rango Como de Comunidad Que más allá De que el conjunto Agrupe 100 200 300 Viviendas Terminan Vinculando Un número Múltiplo ¿No? Y que hace Que esa Esa definición De Escalaridad O de 8 Que comparten Un acceso 32 Que comparten Un pabellón Y 32 Por 33 Que da No sé 900 Unidades Puedan convivir Y aún Sean lugares Donde El espacio Público Aún Funcione Yo creo que Ahí hay algo Que es clave En esa En esa condición Después está Otro problema Que es Pensar En la densidad Que tienen Esos Digo En el caso De Grafa Hoy Estaba pensando Son 32 Unidades En espacios De 100 Por 40 32 Por 40 Viste Empezaba a sacar cuentas Que densidad Hay Es la ciudad Que Es la ciudad Ideal Es la ciudad Con la densidad Que queremos Queremos Otras ciudades Pero Son casos Que hay que estudiarlos Pero Realmente Para aprender De eso Y sacar Nuevas conclusiones Digo Los andes Ni hablar Y Pablo Quería Lo que pasa Que tu Vuestra Chau Tanto Ludmila Como vos Da para hablar De 50.000 cosas Está Bárbaro Y Como que Se me van Las preguntas De la boca Pero Hay como Un montón De estudiantes Que por ahí Estaría bueno Saber si Yo quiero Igual Decir algunas cosas Mariano Porque me parece Que amerita Está bárbaro Y abre Con un montón De inquietudes Pero No sé Si los chicos Quieren preguntarte Algo Que me parece Que estaría bueno Mientras Los chicos Piensan Solamente digo Lugano Tiene 1900 Habitantes Por hectáreas Es una bestialidad O sea Eso Es para Para pensarlo En forma urbana Hicimos las cuentas Digo Entonces Te las puedo decir Y estudiando Ahí en toda la zona sur Pasás de conjuntos Que están entre los 90 y 100 90 y 100 Habitantes Por hectárea A estas Tremendas Moles De 1900 1300 Abrí el archivo Donde están las cuentas Digo Es una locura También Porque claro O sea No solamente es La altura De las barras Sino Como las torres Que suman pisos Y son viviendas Pequeñas Son muchas viviendas Hay de todo Hay viviendas de 3, 2 Cuando sumás Todo eso Es mucha gente Lo que pasa Que hay que también Entender El contexto Del momento ¿No? Sí, claro Y para eso Está bueno Aprender Aprender de la historia Porque Hay algo que me interesó Mucho De la charla De Mariano Que asumo Que es la charla De Ludmila También Que es como El conocimiento Del tema Histórico No es una invención A partir de ellos De talento Y de destrezas Hay como Un reconocimiento De la historia De la construcción Del habitar Que les permite A ellos Muy rápidamente Para mí Por la edad De los chicos Que no sé cuánto es Pero son muy jóvenes Ya tener armado Como un Como un lenguaje Un discurso Y una obra Muy coherente Está buenísimo Uno identifica Entre los dibujos Y la elección Del dibujo Como herramienta El discurso Y después la obra Como una Amalgama Muy potente Me parece que Ese mensaje Para los estudiantes Es muy valioso Por supuesto Para ustedes Para felicitarlo Pero para que los estudiantes Entiendan el valor De Es como una mesa Con varias patas Que todas Son necesarias Estudiar Que para nuestro taller Es un Un porcentual grande De la cursada Estudiar Que para una cátedra De arquitectura Habitualmente No parece Que sea una de las cosas Que Que se le delegan A otras materias Y algo En ese estudiar Que yo me anoté Muchas cosas acá Pero Esta idea De los catálogos Que ustedes arman Permanentemente En donde el dibujo O el redibujo Ese mapa Tan lindo Que hiciste Que hicieron De la zona sur Después Es como volver A proyectar Todo de vuelta O sea Lo dibujás Pero No es que estás Reproduciendo algo Para documentarlo Sino que estás Pensando a partir De redibujar Me parece que En esta idea De Atlas Que hacemos nosotros El caso de ustedes Llevado al ejercicio Profesional Es una Constatación Del valor Que tiene eso ¿No? Con unos dibujos Preciosos Pero por otro lado Muy Muy el pensar El proyecto Eso está Bárbaro Yo me había anotado Como Uno para hablarle A los Alonso Cripa Otro a los estudiantes Y otro para hablar De Habitar Y de la vivienda Como varias cosas Me anoté Este Bueno Me animo Eso fue un poco Para ustedes Un poco Para felicitarlos Después lo otro Que yo reconozco Yo tuve con La obra de ustedes Cierto vínculo Porque fui jurado En Orla Y en Y en la Villa Olímpica También Bueno Sí Calculo que Yo en el segundo Fui jurado Con lo cual Ustedes Ahí También Presentaron Proyecto Y que voy Reconociendo Aparte ahora que Vi todo el recorrido Voy reconociendo Claramente Una línea De pensamiento Y de evolución Bien atractiva Pero hay Esta cosa Entre la parte Y el todo Que es propio De la vivienda Colectiva Esa tensión Entre Entre la parte Y el conjunto Como unidad También Que a veces Se digrega Como una sumatoria De individualidades O se Abroquela En un bloque Que no permite La identidad Creo que ustedes Todavía están trabajando Ese gradiente Como que Vos mismo lo dijiste Nos hicieron unas críticas En algunos concursos Ajustamos para allá Y como que se nota Esa evolución Y se nota Cuando tratan De ajustar Eso que ¿Cuál fue? El segundo De los de No En el barrio 20 Que Arman como el basamento Y la variedad La dejan liberada Los remates Como que todo el tiempo Están ahí ¿No? En esa Te pregunto Pareciera que siempre Arrancan de la parte Ustedes Sí En realidad En el caso Por ejemplo De Villa 20 Que termina siendo Se termina viendo Como un poco Un edificio Más unitario Partió un poco De la voluntad De tener Como esas micromanzanas Y poder Definir Más claramente Esos consorcios Pero la densidad Requerida Y el límite De altura Hacía que Tuviéramos que Densificar mucho más Y tuviéramos que Recurrir a ese A ese Momento Como de unificación Del basamento Y de alguna manera Seguir como Este Dejando Cada una De esas unidades En términos de presencia Por mayor altura O por Variación En cómo se podían Presentar Los revestimientos De los momentos Donde estaban Esos bloques Más elevados Digo Los revestimientos Internos Los que tenían Que hacer Los que tenían Que ver Un poco Con La lógica De Interpretar La circulación En ese caso Fue un problema De densidad Que hizo que No pudiéramos Lograr Esa Fragmentación Que sabíamos Que A priori Podía funcionar Mejor En términos De Definir Los rangos Justamente De esto que hablábamos Hace un ratito Con Andrea Los rangos Como de De escalabilidad De los problemas Del vínculo Entre Algunas unidades Y unos espacios Comunes De esos espacios Comunes Con los espacios Ya Exteriores Y de uso Un poco más Extensivo En ese caso Lo que se fue Produciendo Es que A medida Que desarrollamos El proyecto Necesitábamos Más Más Densidad Y tuvimos Que recurrir Un poco A eso Y eso Nos habilitó A pensar Un montón De temas Que Arquitectónicamente Nos encantan Cómo pensar Estos problemas De la circulación Que contaba En relación Al problema De visibilidad De esa circulación Que es en doble Cruz guía Pero que a través De la porosidad Hacia los espacios Interiores O sea La calle Podíamos pensar Que esos No eran espacios Contenidos Como en Marsella Que nombraba Andrea Hace un ratito Donde Esa circulación Es totalmente Interna Y donde No hay Casi ningún Vínculo De la circulación En relación Al exterior Con lo cual Es como La dependencia Absoluta De la iluminación Artificial De espacios Que no En definitiva Nadie se los apropia Pero ahí yo Te hago una pregunta Porque me parece Que por ese lado Donde En ese momento Del laburo De ustedes Que eran esos concursos Venían las críticas Y que por ahí Tiene que ver Con un prejuicio Mío O de muchos Que es como Cierta confianza En la incertidumbre ¿No? ¿Y a qué me refiero? Para mí En Orla Que ustedes Los bloques Eran como Muy preciosos ¿No? En la repetición De los bloques Aparecía como Una incertidumbre Que era No había controles Esto es decir De la reja O sea Estaba liberado Incluso había Cierto random En la agrupación Que por ahí Una vivienda Tenía perspectiva lejana Y otra Se chocaba Con el de frente O sea Había como Una especie De ahí De random Que por ahí Era demasiado Confianzudo Con que Todos lo iban a usar Del mejor modo Y me imagino Que No sé cómo fue En el barrio 20 Pero debe haber pasado Un poco lo mismo Esto de que vos Circulás Por estos pasillos Que respiran A través de los espacios Privados Entendí bien Es así Sobre esas terrazas Y cómo eso Cómo suponés Que eso va a funcionar Siempre así Con la experiencia De las viviendas De buena parte De los destinatarios De esas viviendas Que cualquier metro Que sobra Aparentemente Es utilizado Para que crezca Vos mismo Lo dijiste En tu vivienda Por ahí un día Esta doble altura Donde estás ahora Crezca para tu necesidad Ahí hay algo Que No sé Elemental Lo experimentó En el trabajo De Aravena Y por ahí Se pierde control De todo eso Y empieza a jugar En contra ¿No? Buenísima La pregunta Porque en definitiva El concurso El proyecto Que gana Orma Es un proyecto De los cordeles De Carvalho Rasti Y Pasto Que lo que hace Es trabajar En una serie Digamos Donde ponen Las viviendas En sentido Este o este Como Transversales Al Al riachuelo Y donde De alguna manera Se El proyecto Regula Un poco Más Normalizadamente La distancia Entre partes Asegura Asoleamientos Digamos Más Regulados ¿No? Hacia Estas dos Orientaciones Y un poco El nuestro Tenía una voluntad De generar Como estas Estas condiciones Hacia el urbano Pero perdía De vista Por momentos Las Diferentes Orientaciones Que había Mejores Y peores Orientaciones Mayores Y menores Arcanías Que sin duda A veces Los proyectos Que tienden A avaliar Un poco más Pueden también Tener el riesgo De perder De vista Ciertas condiciones Más Eficientes Alguien Alguien Y porque va a haber Que hacer Alguien 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 Pero aseguraba Ciertos temores Que desde el estado También tienen Los promotores Porque también Tenés jurados Que son Los tipos Que después Van a hacerse Cargo de eso Y que Están todo el día Resolviendo Los quilombos Que hay En los barrios O sea que También hay que Encontrar El punto exacto Entre El paradigma Que uno quiere Instalar Y la realidad Con la cual Uno le construye Y me parece Que está bueno Aclarar Vos fuiste muy elegante Cuando contaste Lo del Proyecto de ustedes Que se fue Un poco deformando Ahí en la Villa Olímpica Por ahí para que Los chicos lo entiendan No querés Si querés Lo digo yo Que no No tengo lucrado Pero Esos concursos Los ganadores Después fueron Convocados Pero Quedaron fuera Del desarrollo final De las obras Y de Los tuvieron ahí Un poco Como que bueno A ver Opinan un poco Pero Muchos de esos proyectos Fueron Modificados En su Factibilidad Final En las obras Y Como vos dijiste Perdió en el control Y evidentemente En esa pérdida De control Se les Se les virtuó Un poco Buena parte De las propuestas Digo para que se entienda Para los estudiantes Que sepan Que a veces Vos Manejás Casi todas las variables Y a veces No Es muy diferente Digamos Superí Que Cortamos el terreno Desarrollamos el proyecto Estuvimos todos los días En la obra Veníamos a la obra Volvíamos al estudio Redibujábamos Ensayábamos A un proyecto Que entregábamos Unos planos Creo que Uno en 200 Y que quedaron A disposición De las empresas Constructoras Que licitaban Y ganaban La licitación Para construirlo El desarrollo Técnico Y en ese desarrollo Técnico Está la arquitectura Para nosotros Está la arquitectura No confiamos Solamente En la En la idea En la organización Y nos quedamos contentos Porque pensamos Un edificio De 8 pisos Vamos Contamos los pisos Y si nos tiene 8 Es nuestro ¿No? Como Hay algo ahí Que para nosotros Resulta una pérdida Muy importante ¿No? De no poder desarrollar Como Los problemas Técnicos De la arquitectura Y ahí es donde Se produjo Ese Ese Desafecto ¿No? Con el proyecto Que Que lo recuperamos En el final Por una cuestión Casi De De entender Que había algo ahí Que Nada Que iba a estar Más allá De que nos guste Más o nos guste Menos Que ya estaba Hecho Y que Y que tenía Ya un rol Por fuera De nuestra autoría Que era Dar Cobijo A tantas familias O a un número Determinado De familias Y que eso Iba a tener Subida Más allá De cuánto Nos guste O no En todo caso Era apropiárselo Para tratar De Seguir aprendiendo Sobre Sobre Lo que había Pasado ¿No? O sea En el proceso Donde nosotros Fuimos Parte De la autoría De eso En definitiva Casi no podemos Decir que somos Los autores Fuimos parte Una parte La otra parte Fue escriba Sudamericana Algún funcionario Que hasta Decidía Los colores Y este Pintamelo De rojo ¿Viste? Y también Y también El que hizo Las bases ¿No? Ese es otro De los autores De ese proyecto Digo Porque La morfología Urbana Y la disposición Y las alturas Y la densidad La definió Un actor El estudio De arquitectura Hizo un desarrollo Y la constructora Terminó Haciendo otro Ahí había algo Que yo me anoté Que todo eso Fue un momento Digamos Un momento De la ciudad Donde Por un lado Se hizo vivienda Que no es muy habitual Desde el estado De la ciudad Digo ¿No? Y por otro Hubo concursos Y ahí hubo Como buenas y malas Que también es algo Para aprender Yo me acuerdo De algunas Ponerles Esto que yo anoté De las vecindades Es un dato Que no está mal Que era como Confiar en que Entender hasta Qué determinada Agrupación De vecinos Diferentes Lograrías Que se hagan Cargo entre todos Por ejemplo Del control De un espacio Común Que si ese número Es de demasiada gente Probablemente pierdas El control Y si atomizás Mucho eso Probablemente sea Inviable el proyecto ¿No? O sea Esa idea de vecindad Circulaba mucho En ese momento En estos concursos Y en la construcción Otra fue que El concurso Villa Olímpica Tuvo esta virtud De varios Concursos Que se iban Como enganchando Uno a otro Iban a Como un cadáver Exquisito Iban agregando Saberes Pero faltó El concurso Por el Masterplan Me parece Que lo justificaban Desde el gobierno De la ciudad Diciendo Los vecinos Nos dijeron Que Paremos De experimentar Con ellos Que ellos Quieren tener La misma ciudad Que la ciudad Y ahí me parece Que había algo Que estaba bien Digamos O bien intencionado Como queremos manzanas Queremos edificios Como tiene la ciudad Era un discurso Como demagógico Pero por otro lado Con cierto Decís Ahora después Estabas a dos cuadras El Riachuelo Y vos hacías manzanas Que para los cuatro De cien por cien Que orientaban Los cuatro lados Igual La verdad que Podrías haber hecho Una reflexión Al respecto Hay algo Eso que decís Recién Que los arquitectos Nos fuimos Convidados A pensar Los problemas Generales De Villanueva Mentira Porque los arquitectos Que lo decidieron Eran arquitectos En ese momento No fuimos invitados Y ahora No estamos siendo invitados Porque si se hace Un concurso En un terreno Público De la ciudad Y se dice 35% Y 65% No estamos siendo Tan convidados Estamos siendo Bastante limitados Y utilizados No podemos hacer Demasiado Nos dejan En un rol Resolutivo Que bueno Que igual es Súper interesante Pero nos sacan De una discusión Que no la está dando nadie Es peor Grichu Porque estamos Validando una política Esta del 6535 Que encierra Como Cierta perversión Porque vos estás Supuestamente Estás entregando Espacio público Pero en realidad Estás perdiéndolo Como no sé Ahí el concurso Que se hizo No sé si ustedes Participaron Mariano El de Donde está Lisi Ahí en En la mezquita No El concurso Del Centenario No 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 participamos Nunca De De Concursos Urbanos Como Esa es una lógica Que todavía no No entendemos Demasiado En general Nos produce Mucho placer Cuando vemos Los resultados Decimos No sé Es algo que En general También donde se utiliza Más perversamente Al arquitecto Para validar Claro Como políticas Que no se animan A imponer Básicamente Por eso a mí me parece Que la charla De ustedes Y toda esta Preocupación Es muy importante Ahora porque Se empieza a debatir Dónde vivir Y cómo habitar Habrán visto Que están Todo el mundo Se está hablando De la ley De suelos Y de que Se van a hacer viviendas Y los procrear nuevos Y hay como todo Un rumbo Que se viene Que Que implica Que Que podamos Ser parte De esas discusiones Y no ir después De nuevo A formalizar Políticas Que Estarán mejor O peor Pero en las cuales No participamos Por eso Todo lo que contaste Y toda la producción De ustedes Es muy útil Para Para los estudiantes Sobre todo Y para Para las discusiones Nuestras también Porque Va a haber que Volver a hablar De eso Y aprender De los concursos De los 70 Que mencionaron Y aprender Del Mencionaste muy bien El R2B1 Y Y Y Y la pena Que del código nuevo Que se lleva puesto Toda una construcción De ese tipo ¿No? Que Por otro lado Están valorados En muchos Muchos lugares Del mundo Muchos arquitectos Que vienen A estudiar Esa mecánica De los pequeños edificios Hechos por Por cuenta propista Digamos Como nosotros Que juntamos gente Y hacemos Y se lo llevan puesto Y Construyen Una peor ciudad Sin Sin oxígeno Sin ¿No? Sin aire Sin luz Sobre todo Porque digo Son procesos muy lentos Los que Constituyen Las tipologías ¿No? O sea Claro No es tan natural No es que El R2B1 Desde que Se Salió así Se terminó En 1977 Los arquitectos Claro Lo que hay que hacer Es el PH Contemporáneo Lo que hay que hacer Es el edificio poroso O sea Tardó Como tuvo una época Posmo en el medio Que todavía Que lo que había Era fragmentación Del suelo Y densificación En dos, tres pisos Que era lo que Permitía la altura máxima Y una visión Muy cínica De la arquitectura ¿Viste? De hacer chalecito Y también Que tiene que ver Con los arquitectos Formados En Digo Hay una cosa De la degradación De la Política Y de la universidad De los arquitectos Se formaron En los 70 Y produjeron En los 80 Y los 90 Que no es casual Que hayan Hecho esa arquitectura Digo La recuperación De la democracia El saneamiento De las instituciones Entre ellas La facultad Hace que hoy La disciplina Como muchas otras cosas Goce Con un montón De problemas Y con un montón De cosas Que todavía Pueden mejorar Un montón De De algunas cuestiones Que se desarrollan Un poco mejor Digo Que tienen que ver Con la continuidad En el tiempo Claramente Y hay otra cosa Más También hay Ya ejemplos De este nuevo Modelo de ciudad Morfológica Como por ejemplo Todo Nueva Córdoba Que es En el centro De la ciudad De Córdoba Toda una construcción Hecha también Con la plusvalía Del campo En Córdoba Y en relación A la ciudad Universitaria Que hace Construye una ciudad También maximizada Donde La otra vez Hace unos años Ya Nos divertíamos Con esta idea Que el mejor arquitecto Era el que lograba La loza más finita Porque te permitía Más Viste Más pisos Dentro de la carpa Y entonces Entrás por una planta Baja finita Y los departamentos Y toda la calle Es el living De todos los estudiantes Cordobeses Cosa que es Como un valor Finalmente Que aparece Que la calle Explota todo el tiempo De gente Tomando fernet Con cola Pero La verdad Que el tipo Habitable Es muy triste Y nosotros Vamos hacia eso Teniendo el ejemplo Acá unos kilómetros ¿No? Sí, sí Sin duda Es algo Hay que revisar Obviamente El cambio de código No afectó Igualmente A todos A todas las formativas No es lo mismo Los E Los E Si querés Hasta los R2 A No sé qué Digo Los R2 A 1 A 2 Digo Son de mayor densidad Aunque no sea El edificio Rodríguez Peña De Claudino Testa Es un R2 A Obvio Pero Es más difícil Esa porosidad De los edificios De mayor densidad En esos Hizo Ni hablar en el C En el E Que eran directamente Más Densos Y que te obligaban Inclusive A sacar el balcón Porque no computaban Y porque estaba Era parte de la carpa Yo creo que El tema Es qué ciudad Queremos Si no podemos pensar Una ciudad Construida Desde el R2 B1 Si necesitamos La densidad Que define El nuevo código Si hace falta Esa densidad Esa densidad De una ciudad Que no crece Desde hace 70 años O más Y si Llevar el modelo De densidad Que tenían Esas otras Normativas A lo que ahora Es el USAP 1 y 2 Que antes Era el R2 B1 Nos va a llevar Hacia una ciudad Mejor En términos De densidad En términos De democratización Inclusive Del suelo Porque digo También este cambio De normativa Hace más difícil A esto que vos Nombrabas recién Como los cuentapropistas Nosotros Juntando unos mangos Juntando unos amigos Para comprar No sé Al tío Al amigo del tío No sé qué Para tratar de hacer algo Se vuelve cada vez Más difícil Se vuelve una ciudad Cada vez hecha Para menos Manos Que las producen En fin Con lo cual Hay un tema Que es Recontracomplejo Que ya está Hasta político No es solamente Urbanístico O arquitectónico Sí Absolutamente Del tipo de ciudad Que querés Y en manos De quién Es una ciudad Que se hace Sin crédito Cada vez Más restrictiva Y yo Me parece Que nuestros estudiantes Tienen que saber Esa especie De La precuela De los proyectos Tienen que saber De dónde vienen Las posibilidades De que una obra Se concrete Por eso A veces Pateamos la discusión Unos meses antes Del proyecto Para que Después no se peguen Contra la pared Cuando les toque salir Y lo otro Que me preguntaba Y se lo pregunto también Dado que nosotros Nuestra escala De reflexión En el taller Es el territorio nacional Este El otro día Ordenando mi biblioteca Encontré el librito Hacia una nueva arquitectura De Corbusier Y yo pensaba Y yo pensaba Perdón por la comparación Pero era como Hacia un nuevo territorio Como que la arquitectura De alguna manera Ya está Digo esto En términos De que hay un montón De saberes Herramientas Metodologías Estrategias Que la arquitectura Ya domina Y que incluso La ciudad Ya domina ¿No? En cambio Yo pensaba Viste que Hay veces Que vos Haces una casa Y Volviendo al ejemplo De ustedes De una casa Le agregas una habitación Le agregas otra habitación Le agregas otra habitación Hay momentos que Se termina Esa casa Si crece más Se empieza A auto perjudicar Tengo la sensación Que a la ciudad Le pasa un poco lo mismo O sea Que la ciudad Más allá De todas las operaciones Que aún se pueden hacer Ya está Que En todo caso Lo que hay que hacer Es mudarse a otra Como en la casa Mudarse a otra casa Mudarse a otra ciudad Como que Si tenemos que seguir creciendo Lo que hay que pensar No es tanto Seguir densificando Nuestra ciudad Y más Después del coronavirus Sino Generando Nuevas Nuevas posibilidades Esa es un poco La hipótesis Que manejamos En el taller Por eso Lo menciono Porque después Cuando te pones A hablar De De la vivienda En la ciudad Esa discusión Aparece Incluso En tu En tu hermoso mapa Ahí Aníbal También Lo ponía En el chat Ese mapa De los límites De la ciudad ¿No? Sí Digamos Ahí Viste que Apenas surgió El tema De la cuarentena Apareció Un artículo De Liernur Mencionando Como La ciudad Ya está Tenemos que O sea Un discurso Que se presentaba Un poco Como antiurbano En un punto Como decir Bueno Hay que salir A A A A vincularse Con Con Territorios Con menor densidad Y demás Y Muy cerca De haber leído Ese Artículo Que salió En La Nación Saskia Sassen Dio una charla Diciendo que La ciudad Es el lugar De De la oportunidad De los De los De los que no son nadie Digamos ¿No? De los que no tienen Jeta De los que no tienen cara Y hay algo que es verdad Digo La ciudad Es el lugar Que Permite A Los ciudadanos Educarse Que permite Acceder a la cultura Que permite Acceder a un montón De cuestiones Que el hecho De Pensar En este modelo De ciudad Que propone Vierno A priori ¿No? Es un poco arriesgado Como pensar Bueno Este Los del interior Quédense en el interior Y Un poco No nos jodan No nos jodan A los porteños Ya Ya no hay lugar Para más Ya los que estamos Estamos Los que somos Somos Y ustedes busquen La forma De educarse De 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 Pertenecer a un mundo Este De más oportunidades Este Que Que es lo que fue Históricamente O Lo que fue En los El último Siglo La ciudad Como oportunidad De De los que no tenían Oportunidad ¿No? De De vincularse Con un lugar Que les permitía Ascender socialmente Que les permitía Educarse Trabajar Y hacer un montón De cosas Que en sus lugares De origen No se les estaba Permitido ¿No? Entonces Ahí hay algo También que es De vuelta Es político Es Cuando Cuando Decís ese tipo De cosas Estás tomando Una posición Política Que tiene Dimensiones Más allá Del urbanismo Que tiene Dimensiones Más allá De De las cuestiones De unas ciudades Que nos gustaría Más Que nos gustaría Menos Y que tienen Que ver con No sé Pensar En un tipo De De País O un tipo De ciudad Que nos permita Darle oportunidad A todos ¿No? De que todos Accedan a eso Digo Eso que piensa El diario En un país Hecho Con unas redes Que Impliquen Poder educarse Y poder tener Las mismas oportunidades En cualquier lugar Es posible En Europa Es posible Que vos vivas En ciudades Pequeñas Y que tengas Más o menos Las mismas oportunidades En Argentina Tal como está Trazado El mapa Y como estuvo Establecido Históricamente Las relaciones De poder Y de La acumulación De capital Yo no lo veo Muy factible Al menos en el corto Plazo Ese modelo Que plantea Liarno No lo veo Tan factible Tan fácil De salir a hacer eso Quizás es algo Para poner a largo plazo Pero Convengamos que Si no apuntamos Para ahí Que todos Tienen que venir A vivir a Buenos Aires Y a Córdoba Y a Rosario No, no Digo A ver Digo Es un cambio Que tiene que suceder En un plazo Muy largo Si Tiene que suceder La única forma Es desarticular Esta lógica Pero en un plazo Muy largo Digo No es Instantáneo No se trata De una operación Muy rápida Y que Digo La La contingencia De lo que nos atraviesa Que no sabemos Si es una contingencia O qué es Hasta ahora Porque estamos muy cerca Nos hace pensar En soluciones Veloces Viste Como bueno La ciudad no va más Salgamos Hay que pensar Otras formas Que obviamente Nadie está contento Con Con El modelo De ciudad Con las Todo esto Que decía Positivamente También Tiene todo lo negativo ¿No? O sea Toda la gente Que no vive bien Aún estando en la ciudad Todos los barrios Que Ya sabemos Que Tiene un montón De Déficits Pero aún así Digo Es muy difícil Desarticular Las lógicas Que tiene Nuestro territorio Digo Ustedes Hacen un trabajo Que yo Sigo sus charlas Inclusive Miro las teóricas Que La gente que viene Y Es muy interesante Como están pensando En el taller Pero para desarticular Esas Lógicas Que tiene el territorio Es un proceso De Creo De muy largo plazo Digo En todo caso Si alguna vez Se desarticula Si esto Pero mirá Te hago una Porque es verdad Lo que decís O sea Son construcciones De décadas Que Pero por ejemplo Una operación Como cerrar los trenes Se hizo en cinco minutos Y liquidó Lo poco que le quedaba De federal al país O sea que Para destruir Es más fácil Que para reconstruir Eso es verdad Pero Fíjate La arquitectura ¿No? Demolar lleva Cinco días Construir lleva Dos años Dan clase En la UNSAM ¿No? Sí Y la UNSAM No escala País Pero escala AMBA Es parte De un proyecto De Poner universidades Públicas En el conurbano Que de alguna manera Permitan ecualizar La relación En torno a la UBA ¿No? Y fijate que en poco tiempo Habiendo políticas La UNSAM La Universidad de Avellaneda La de la Matanza Construyeron Una opción Y de calidad Y que cada vez Bueno Depende también El color político De los gobiernos Pero Fíjate como ahí En un territorio Un poco más acotado Pero muy importante En términos educativos La generación De universidades Viste Que alguien se preguntó ¿Para qué queremos Tantas universidades? Bueno Las queremos para eso Para que Para que En términos educativos El territorio Se 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 puedan tratar Temas diversos Específicos Según los lugares Y me parece que eso Ha extrapolado al país En mucho más tiempo En mucho más complejo Podría Empezar a dar Este Como Opciones ¿No? De acuerdo Sí, sí Eso es interesante En todo caso No es tanto pensar Que la ciudad No va más Entonces Hay que clausurarla Sino que hay que pensar Cómo seguir dando Cómo seguir equilibrando El acceso a la ciudad El acceso a la educación El acceso Digamos A las condiciones Que tiene Digamos Lo que más disfrutamos De la ciudad De Buenos Aires Cómo eso también Puede llevarse A A la extensión Del territorio Que es Muy grande Todo lo que sucede En la relación De la capital Con el AMBA Es Realmente De una dimensión Enorme Y que Esa operación De la universidad Puesta Como vos recién comentabas La USAM La Matanza Etcétera Permita acercar Primero Al Al que vive Cerca Primero Sentirse más cercano A esa Esa posibilidad De estudiar Gente que Quizás No hubiera pensado Nunca En ir a estudiar Porque la UBA Lo veía como Un Objetivo Inalcanzable Y que Y que Ahora Se vuelve Más cercano Se vuelve Más Posible Al estar En su propio Territorio Pensá que Muchos de nuestros Estudiantes Cuando teníamos Que ir a Ciudad Universitaria Tenían Dos horas De ida Dos horas De vuelta O sea Son cuatro Hora de viaje Para cuatro Hora de cursada Nosotros hicimos Ahora una encuesta En Maldonado El 80% Viaja Dos horas De ida Y dos horas De vuelta A la facultad Bueno Es un delirio O sea Es un delirio No, no, no No tiene sentido Por eso se anotan A la tarde Porque quizás Les gustaría Ir a la mañana Pero eligen El turno a tarde Porque si no No llegan Porque tienen Dos horas De viaje Bueno Llevalo eso A todas las dimensiones Del trabajo De todo ¿No? Sí Va a llevar mucho tiempo Pero Y de nuevo Vos nombrás a Sassen Que está en Londres Muy cómoda Y que habita Un territorio Lleno de ciudades Más grandes Más chicas Pero no tan Desbalanceadas Y ahí Es una realidad Que en los territorios Latinoamericanos No existe Vos tenés Megalópolis Y pueblitos Entonces Me parece que El habitar Ya no solo Tiene que ser Un pensamiento Del ámbito Arquitectónico Físico O de la ciudad Sino de Toda esta otra Dimensión Pero bueno Todo se alimenta Me parece muy valioso Como están pensando El taller De términos generales ¿No? Me parece que Es una visión Muy necesaria En la facultad A la que están teniendo Como cátedra Estás la advertencia Es que eso Nada Desarticular Estas lógicas Construir Esas nuevas Lógicas Lleva mucho tiempo O sea Absolutamente Son No sé Los procesos De transformación Del territorio Y de la ciudad Dependen De la política ¿No? O sea Dependen De De que haya Buenas intenciones Políticas Y que Tengan permanencia En el tiempo Digo Pensaba En que Un libro Que solamente Creo que el año pasado Fue hablar Ana y Valen Este libro Las huellas de la política Que habla sobre Sobre todo El desarrollo De la vivienda social Es muy interesante Porque pone en relevancia Qué produjo Los diez años Del Primer y segundo Peronismo ¿No? Los primeros Del 46 Al 55 Que produjo En términos De Digamos De la De la accesibilidad A la vivienda De una población Que el 84% Alquilaba Que cuando Termina Los dos Digo No, no termina Cuando Cae el gobierno Lo derroca Este Ya había Un 72 O sea Se dio vuelta La ecuación La ecuación Digo Ya había Un 70% Que tenía acceso A la vivienda que por el plan Evita, por vivienda social, necesitas de mucha constancia, de políticas con buenas intenciones para que eso se pueda realmente llevar a cabo. No solamente eso pienso, o sea, necesitas también educación, necesitas también conciencia, para que no ocurra los volantazos que ocurren autodestructivos, o sea, hay que contrarrestar eso y eso hay que construirlo. En ese sentido me hace acordar, cuando yo me pongo muy pesimista, siempre Santiago Chuznoski tiene una posición bien militante, de decir, bueno, somos un país joven y hay que construirlo, como no pensar en las derrotas, sino pensar en qué hay que hacer para adelante, y en ese sentido yo creo que lo primero es tomar conciencia y educarse, y entonces cuanto más seamos los que sabemos que eso es hacia donde hay que ir, más lo vamos a poder movilizar, digamos, porque de lo contrario ya sabemos lo que tenemos y solo lo pensamos como en un sentido de que esto no se puede hacer. Yo tiendo a ser bastante negativa en general, pero estoy tratando de pensarlo de un modo militante, esto hay que propiciarlo en todos los espacios. Sí, tal cual. Pero bueno, es un proceso creo que largo y uno siempre peca de optimismo, ¿no? Es muy fácil el pesimismo, esa posición pesimista intelectual, es la posición más simple, pero también cuesta ser optimista, porque la realidad te pega todos los días, ves todos los días como las cosas que uno piensa que hasta las condiciones contingentes, es decir, este optimismo inicial que dijo, no, vamos a salir mejor de la pandemia, y no estamos saliendo mejor de la pandemia, o sea, no, seguro que no. Y uno piensa, bueno, grandes sucesos que podrían alterar la forma en la cual nos vinculamos con el mundo y nos vinculamos con, inclusive en términos políticos. Nada, es muy difícil ser optimista. Mirá, te cuento algo, Mariano. El otro día nosotros invitamos a un director de cine al taller. Sí, es de Río, 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 Río. Ulises de la Orden, sí. Y yo tengo una amiga que, de unos campos muy grandes en Tranquilauken y que le mandé, digo, che, mirá esta charla, mirá esta película, le dije primero, para tener conciencia. Ahí recién Andrea decía algo que es tomar conciencia, ¿no? Y esta me decía, no le llenen la cabeza a los estudiantes, me decía, ¿no? Basta de mirar el pasado, vamos para adelante. Y eso me parece que es la clave de por qué no se puede, digo, por qué vos sos pesimista, en un punto, entre comillas, digamos, como realista, digamos. Porque hay una negación con la historia y con entender de dónde vienen las cosas. Y la idea no es que vos le expropies la tierra a los que tienen tierra en esos lugares. También hay que hacer una autocrítica de los que pensamos de una manera más o menos, ¿no? Porque también es autocrítica necesaria. O la autocrítica, o hay que hacer el esfuerzo de poder mirar en la posición del otro. Por ejemplo, yo, está claro lo que pienso de la campaña del desierto, pero hay un montón de gente, no los más recalcitrantes, pero, por ejemplo, en Ushuaia me decían la otra vez, bueno, pero si Roca no hubiera hecho el avance que hizo, hoy toda esta tierra sería de los ingleses, ¿no? Y vos decís, ah, mirá que, mirá ese punto de vista, que bueno, ok, eso no justifica todos los modos como se hicieron las cosas, un montón de cuestiones muy reprobables, pero hay algo en la historia que todos tienen que revisar para entender y para por lo menos acercar algunas posiciones para que empiecen a aparecer soluciones, ¿no? Este Ulises contaba que hubo una experiencia puntual de los mapuches en el sur, cerca de San Martín de los Andes, creo, que habían logrado a través de unas cooperativas, y yo darle una tierra, creo que era una tierra fiscal, a una comunidad mapuche, y que eso de alguna manera, bueno, estabas devolviéndole la Patagonia, que tampoco sé si le correspondía devolverle toda la Patagonia, hay quienes te dicen que los mapuches se llevaron puestos a los tehuelches, bueno, no sé. Pero empezás como a restañear algunas cuestiones, o a generar algunas acciones simbólicas que permitan cambiar el foco de la discusión y empezar a, como dice esta amiga mía, a mirar para adelante, pero con todo el bagaje de la historia atrás. Ese proceso va a llevar mucho tiempo, como vos bien decís, el tema es que en algún momento se empiece a dar, o tal vez se esté dando, nosotros seamos parte de ese proceso y uno nunca en el presente reconoce, pero tomar conciencia me parece que, bueno, nosotros un poco tratamos de hacer eso, al estudiar estás generando conciencia me parece, y tampoco te vamos a transformar el mundo, pero por ahí lográs que uno de nuestros estudiantes en unos años sean funcionarios, y en vez de ellos decidir hacer el masterplan ellos en un cuartito, y por ahí participen de un proceso más colaborativo, y llamen a concurso de esas cosas, y ellos se sientan igual parte por haber hecho eso, ¿no? Por lo menos esos pequeños clics me parece que hay que laburar, o militar para que empiecen a ocurrir. Esa es otra de las cosas que me gusta de lo que, cómo plantea la cuestión, digo, pensar en el actor funcionario, no como un actor, digo que en la época yo me formé, el que entraba a trabajar en la municipalidad era el que no le interesaba la arquitectura, o sea, los que queríamos hacer arquitectura, digamos, a trabajar el mejor estudio que podíamos, ¿no? Y aprender de los que creíamos que hacían las cosas muy bien, y me gusta eso, que ponen en foco pensar que el funcionario, pensar que ser un actor activo de la política, y donde la disciplina y el conocimiento técnico se puede poner en pos de la cuestión del Estado, ¿no? La cuestión de pensar en el bien de todos, me gusta cómo lo piensan, me parece que es como pensar distinto de lo que es, en general se piensa en la facultad. Está buenísimo para eso ver una estadística que muestra siempre Inés Mocet, donde se ve que de todos los arquitectos, solo el 1% termina dedicándose al estudio de arquitectura de autor, al que hace obras de la manera tradicional. Es interesante pensar esa ecuación, ¿no? ¿De qué trabaja toda la matrícula? ¿De qué van a trabajar todos los estudiantes que salen de la FADU y de la UNSAM? Es medio lógico pensar que cada uno va a tener un estudio de arquitectura y va a estar desarrollando edificios, no alcanzaría el planeta, básicamente, si todos queremos hacer lo mismo. Hay un montón de injerencias que se ocupa el arquitecto, y en la FADU tuvimos siempre como una enseñanza, o una demanda de como poner el éxito en la arquitectura de proyecto, nada más, como desatendiendo el territorio, desatendiendo la gestión, desatendiendo la investigación, y bueno, me parece que me salieron un poco más grandes. Acuérdense que el límite en el territorio nacional es un montón, digo yo, la ley de la facultad habiendo atendido muy poco por la información que tuve de cómo era la ciudad, inclusive la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, digo, ni hablar del territorio, ni hablar de pensar el territorio nacional, solamente la ciudad, o sea, conocía muy poco, digo, me explicaron muy poco, o sea, eso. Entonces, sin duda, pretender eso, que es algo que implica, quizás, enfocar distinto algunas cuestiones, sin duda, es algo que es necesario, digo, yo no sabía esa estadística, ese 1%, pensé que... Después lo voy a compartir. Pensé que era muy importante. haciendo esto de tener un estudio y demás, pero con más razones, es muy necesario mirar las cosas de ese modo, y entendiendo que, obviamente, la función del proyecto sigue siendo una función importantísima para los arquitectos, digo, sin pensar que entonces lo que hay que hacer es ser gestores, urbanistas, o ser otra cosa. No. ¿No? Mirá, hay un par de ejemplos que me gusta poner siempre. Uno es el proyecto de GIOL acá en la Avenida Juan B. Justo, que fue un concurso que ganaron Zabradosky y... ahora no me acuerdo el nombre del socio. ¿Parisó? 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 Claro, ahí está. Viste, buenísimo. Concurso, ganador, lo hicieron los que lo ganaron, pero ahí hay alguien detrás de eso que fue el que primero decidió que en ese terreno, en esa estructura que estaba abandonada, se pusiera un programa público, como parte de un sistema público con un parque al lado, ¿no? Y después que decidieran llevarlo a concurso, o sea, ahí hay un arquitecto o varios, o un funcionario, lo que fuera, que estaría bueno que sepamos quién fue, porque toda la operación es exitosa no solo por el buen proyecto que uno puede valorar más o menos, que está muy bien de Parizou y Emilio, sino que es como un proceso como más complejo, más colaborativo, y que estaría bueno entenderlo como todo el proceso, no solo el proyecto de arquitectura. Y yo siempre cuento, porque conocí bastante el caso, de los arquitectos paulistas, que creo que vos los mencionaste en un momento del principio de tu charla, Mariano, todos conocemos a Ángel Obucci, a Álvaro Puntoni, a Lozuna, ¿no? Más o menos quienes han agrevado en la cultura paulista de arquitectura contemporánea conocen a esos autores, pero pocos conocen a Alexandre de Lijaycob, que es un arquitecto de esa generación. No, hace poco Claudio Ferrari. Me llegó a un sándalo, bueno. No sé, pero me habló como fascinado, creo que sí, me habló fascinado. Nosotros lo conocimos en Sudamérica, con Claudio estábamos en Sudamérica, que es el tipo que desde adentro de la prefectura de San Pablo primero instala el conocimiento profundo del sistema de cuencas estructurante, ¿no? Es el estudioso, es el que se fue a hacer una maestría a Europa y navegó, creo que, 17.000 kilómetros todos los ríos de Europa, o sea, es el que sabe. Es el Humboldt, el Humboldt paulista. Es el Humboldt, y es el, vos decís, va a ser difícil cambiar las cosas, es el loco, entre comillas, es el radical que no tranza y por eso lo echaron en un momento, lo mandaron a laburar a la Amazon, a no sé dónde, se lo sacaron de encima porque es un, o sea, es un absoluto convencido de las ideas y es el que habilitó a todos los otros que son buenísimos arquitectos en esa lectura de la ciudad y en la posibilidad de hacer esas obras. O sea, había dentro del municipio el tipo que permitió que todo eso florezca, ¿no? O sea, cuando yo hablo de esto de la precuela, entender por qué todos los paulistas llevan escuelas, en un plan de escuelas, por qué todo, después tienen como su escuela, que es un gran, ¿viste? Es un gran, es una gran elite, la Fausti es una gran elite, no es como la nuestra. Pero bueno, no importa, ellos lograron construir ahí un discurso o una cantidad de cosas, pero hay uno en las sombras que debiera ser las luces esas, que es el que habilita todo eso. Entonces, está bueno pensar que hay arquitectos brillantes en la función pública que trabajan colaborativamente con los que están fuera de la función pública, porque también son necesarios los dos, El pobre tipo que está metido en la función pública está en una máquina de picar carne todos los días de conflictos, de problemas, de demanda, de no sé cuánto, y para mí está bueno que ellos se nutran del tipo que está afuera, un poco más liviano, un poco más mirando otros horizontes, y por eso cuando hay concurso yo me imagino ojalá que el edificio que ganaron ustedes, el último, se construya, porque seguramente si el proceso se cumple, por más que vos critiques después la operación sobre el tiro federal y hoy era, seguramente va a ser un proceso que va a terminar feliz como el de Mili, como el de Gioli, y nosotros tenemos que luchar eso desde la facultad, desde que los chicos conozcan estos mecanismos desde primer año, de participar, de exponerse un poco, de decir las cosas, que todos siempre andan con un poco de miedo, de decir las cosas, pero bueno, todo esto es habitar también, todo esto es forma de habitar, quiero no hablar más yo, porque tu charla, vuestra charla, habilita todos estos temas, Mariano, está buenísimo, mil gracias. Gracias.